Cuando Valentino Rossi acuñó aquel eslogan de qué espectáculo, no sé si estaba pensando en carreras como la que hemos visto este pasado fin de semana en el circuito de Le Mans. Valentino, en la anterior cita del campeonato, en el gran premio de España disputado en el circuito de Jerez, dijo si tú frente a Marc Márquez no te comportas de un modo resolutivo y determinante, este marc a la que huele la sangre acaba dándote picotazos cada vez más y más fuertes. Ahí está precisamente una de las claves de la carrera que nos disponemos a analizar a partir de este instante aquí en Dura la Vita. 297.471 espectadores. Bueno, esperemos que esta vez los hayan contado bien, que no suceda como en Jerez. La verdad es que es muy difícil calcular exactamente cuántos espectadores porque no todos pagan y con lo cual a saber cuántos hay realmente en un circuito. Pero en cualquier caso es una salvajada de gente, por supuesto que sí, y justifica lo que decíamos, que MotoGP es actualmente el mayor espectáculo del mundo del deporte. Y sobre todo porque con carreras como la de este fin de semana, con unos últimos giros, en especial la última vuelta, que recordaremos durante muchísimo tiempo con unas actuaciones de los tres tenores de este gran premio realmente para enmarcar. Y lo que son las cosas. ¿Os acordáis cuando el año pasado la gente se quejaba de que MotoGP era una Copa Ducati? Ya nadie se acuerda de aquella queja porque sigue siendo un campeonato dominado por las Ducati, pero ahora tal vez no preocupa tanto como preocupaba a muchos aficionados en 2023. Ramón Forcada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Sí, sí. Carreras increíbles y por lo que se ve, bueno, siempre se ha dicho que el empieza cuando se llega a Europa. Jerez fue espectacular y parece que será así hasta el final, porque no parece que haya nadie que pueda decir yo aquí me voy y les dejo estos tirados. Parece que no. Y la última vuelta me parece que tendremos más de una como la de ayer. Vaya regalo. Vaya regalo. Vaya regalo, sí, sí. Pero lo que es alucinante es lo de siempre. Los pilotos al final pueden haber 30.000 psicólogos y managers y jefes de equipo, lo que quieras. El que empuja un piloto es otro piloto. No hay más. El que empuja un piloto es otro piloto. Es verdad, es verdad. Ricardo V, ¿qué tal? Muy bien. Yo no sé dónde está el límite, porque dices, bueno, la próxima carrera no puede ser tan buena como esta. Y es mejor, y es mejor, y es mejor, y es mejor. Qué suerte tenemos. Pues sí, porque precisamente este programa, sin que nos den este espectáculo, tampoco rendiría tanto, la verdad. Los protagonistas son ellos, pero como decía Ramón, las últimas vueltas de Jerez y las últimas vueltas de esta carrera en Le Mans han sido espectaculares. Y además pues indican que sí, hombre, que no creo que mantengamos el listón así todo el año, porque nos vamos a acabar mal. Mal quiere decir que yo, que esta carrera no estuve, pero estaba en casa, prácticamente estaba en la punta del sofá, porque realmente estaba viendo la jugada de Marc intentando lo que estaba intentando en esa última vuelta y me estaba realmente poniendo nervioso. O sea que yo llevo como Ramón muchísimos años en esto y tengo que decir que no sé si recuerdo un inicio de temporada tan esperanzador como este. Os lo dije en el anterior programa y Jorge le dijo, wow, hemos visto, hemos vivido todos muchas temporadas y a lo mejor salimos perdiendo con las comparativas. Sí, es difícil, pero yo empiezo a pensar que estamos delante de un temperadón de narices. Seguro, seguro. Rubén Schaus, ¿qué tal? Estuviste en Le Mans, ¿verdad? Sí, estuve hasta el sábado por una noche y realmente espectacular el público. Mucho, ¿eh? Espectacular el público, espectacular el clima, porque Le Mans siempre lluvia, hay muchos parámetros de riesgo en Le Mans, pocos entrenos en seco, es muy lotería y desde el viernes todo seco, todo perfecto, hubo mucha gente diferente en las posiciones de delante y de atrás, hubo muchas situaciones y hubo un riesgo diferente en Le Mans por parte de los neumáticos, diferente, ya fue por exceso de uso de calentamiento, antes era por exceso de enfriamiento del neumático, ¿no? Porque hubo muchas caídas. Claro. Y bueno, mi frase es... Siempre las hay en Le Mans. Siempre las hay. Por una cosa o por otra, yo creo que luego lo hablaremos, pero que es interesante profundizar para esto, pero repito, Marc, Marc y Marc. O sea, ha vuelto a poner la guindilla en la situación y está en todas las loterías, en todas, en todas, en cada una. Cierto. Sobre el ambiente de Le Mans hay un factor que no se habla nunca, pero que a mí me gusta poner en valor por razones obvias. Y es... Yo creo que en el circuito Le Mans tienen uno de los mejores speakers de todo el campeonato del mundo. Y además es un speaker histórico que lleva muchísimo tiempo, que es el speaker también habitual de las 24 horas, allí en el circuito de la Sarte, pero que además es el histórico circuito del histórico speaker del Supercross de Paris-Bercy, que era algo para digno de ver. Luego se fue al estadio del Parque de los Príncipes y también seguía el de speaker y es una maravilla. Vaya, que este gran premio ha sido para los que tuvisteis la suerte de estar allí. Tú también, Ramón, tú también acabas de volver, precisamente, de Le Mans. Fue un auténtico chollo. Pero para chollo el que os vamos a presentar a partir de este instante en nuestro capítulo número 5 de Dura la Vita, porque hoy queremos agradecer a un nuevo patrocinador, a unos buenos amigos que se incorporan al soporte de este vídeo podcast de Jorge Lorenzo. El chollómetro, ya lo veis. ¿Y qué es el chollómetro? Os preguntaréis muchos de vosotros. Bueno, pues para los que no lo conozcáis, os diré que el chollómetro es la mayor comunidad de compradores de España online, con más de dos millones de usuarios. Pero ojo, no dos millones de usuarios cualquiera. Porque, claro, los usuarios de el chollómetro, de esta comunidad, son los compradores más inteligentes que existen. Y os preguntaréis por qué. Bueno, pues porque tanto en la web de Chollómetro como en su aplicación, allí, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué podéis encontrar vosotros desde allá mismo? Pues los mayores chollos de la historia que os podáis imaginar en todas las tiendas de internet. Pero de cualquier cosa, de verdad. Desde una camisa hasta unas zapatillas de deporte, un ordenador, un coche o incluso un plato de comida. Los usuarios del chollómetro lo que hacen es buscar chollos que hay en las diferentes tiendas online en la red. Y lo que hacen es organizar estos chollos, estas ofertas, estas propuestas absolutamente irresistibles por categorías. Y luego lo que hacen es dibujan una especie de mapa de calor donde cada chollo, cada propuesta, tiene una temperatura determinada. Cuanto más alta es la temperatura, mejor es el chollo. Y vaya, mejor ejemplo que temperatura y chollo, el nuestro. Porque realmente nuestra temperatura siempre está elevadísima y, sobre todo, con carreras como esta. Bueno, habréis visto que hoy el jefe no está. El jefe no está, pero no se ha ido de vacaciones. ¿Dónde estará Jorge Lorenzo? Bueno, pues atención porque nos manda este saludo desde un circuito histórico, desde el circuito de Valelunga, en las afueras de Roma. Hola a todos los seguidores de Dura la Vita. Desgraciadamente no voy a poder estar en esa mesa con vosotros en esta ocasión porque me encuentro en Valelunga para mi primer test con Aston Martin. Luego os enseñaré el coche. Y lo siento de veras, lo siento de veras porque iba a ser una dura la Vita para mí, entretenido. Para vosotros lo será, para los presentes allí y los espectadores, porque han pasado muchas cosas en esta carrera y hemos vivido una de las carreras más emocionantes del año. Y ya es decir, porque las cinco carreras han sido espectaculares. Nos vemos a la siguiente. Bueno, y sin más dilación ya, vamos a entrar en materia. Vamos a analizar esta quinta carrera del campeonato del mundo, este gran premio de Francia en el circuito de Le Mans. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Dura la Vita. Muchas gracias por vuestras interactuaciones, por vuestros comentarios. Ya sabéis, si os gusta este podcast, no olvidéis darle al pulgar, no olvidéis suscribiros porque cuando forméis parte de nuestra comunidad, cuando hayáis tramitado las suscripciones, vais a tener la oportunidad de recibir noticias en torno a las muchas actividades que estamos preparando, como por ejemplo una que os vamos a descubrir en breve y que vamos a realizar con ocasión del gran premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Ya os la contaremos en los próximos días, precisamente aquí en la red. Pero también muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado tantos comentarios en los últimos días. Comentarios de todo tipo. Por ejemplo, uno de Javier Martínez 6106 pregunta ¿por qué Martín cuando se cae? Entiendo que lo debe decir por la carrera anterior, porque este fin de semana no se cayó para nada. No va corriendo a por la moto como sí hizo Marc en la sprint, está hablando de Jerez. Ahí se ve la mentalidad de campeón. Bueno, yo creo que se refiere quizás a la caída que hubo. ¿De Fortimao? No, no, en la Q2 se cayó, ¿no? Si no recuerdo mal, hizo la pole cayendo. Igual que Peco, los dos cayeron los últimos minutos. No tenía nada que hacer por correr, porque ya quedaban dos minutos para acabar el entreno. Creo que iba por aquí los tiros, ¿no? Y por eso no fue a buscar la moto. Creo recordar, ¿eh, Ramón? Bueno, no sé exactamente. Yo creo que esta pregunta hace referencia a Jerez, ¿eh? Porque es anterior a la carrera. Vale, vale, vale. No sé, esto, esto, a veces, a veces, cuando se cae, sabe si la moto está... Claro, si vale la pena o no. Lo que pasa es que esto es un tema que yo he tenido discusiones con mucha gente con esto, y yo sería, incluso yendo en contra del que se cae, pero yo, o sea, hacemos un tema de seguridad brutal, y yo haría, sintiéndolo mucho, la moto que se cae, no vuelvo a volver a salir. Sí, pero no sabes cómo está realmente. Es igual, aunque no tenga nada. No, no, porque yo, hemos tenido cosas graves. Me acuerdo un año con Alberto Puig, que la moto parecía que estaba bien, pero tenía nada, tenía solo el amortiguador de dirección doblado hacia un lado, con lo cual, hacia un lado giraba, pero hacia el otro no. Claro, si sales con esa moto, a la primera curva que intentas hacer hacia el lado que está doblado, no gira, y cuando no gira, tú inclinas, y la moto no gira, es el momento que te caes, pero te caes a una velocidad brutal. O sea, que tú le hubieras quitado la victoria a Fonsi Nieto en Portugal en 2000. No, 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 y nuestras muchas veces. No, no, yo hubiese, es que para mí no tiene lógica que vengan unos comisarios a mirarte la moto, que todo tenga que estar homologado, te pasan con los caballetes, te miran las medidas, te miran todo, y luego aquel señor normalmente, en vez de los circuitos, a gente mayor que viene, que son encantadores, y que te miran los marellares, y que saben muchísimo, porque llevan toda la vida haciendo esto, y te miran los marellares, y te miran si está todo apretado y todo, y luego una moto se cae de 200 por hora y puede volver a salir, o sea, es que es incongruente. No, puede haber una fisura en el chasis si no la ves. No, pero más que esto, como dice Ramón, esos son los sensores de las motos. Hoy la MotoGP tiene sensores por todos lados, y si un sensor ya no funciona, puede pasar de todo en este sensor. La moto se para, la moto se cae, la moto no hace control traction, la moto no hace control traction, la moto no hace nada. Exacto, de una enganchada de Mark y Pedrosa que le arrancó. Un sensor de velocidad, que dices, es que no vale para nada. En el Motorland, sí, sí, en el Motorland. No, no, es que no vale para nada, no vale, es lo que le da toda la información al cerebro de la moto, y si la moto dice, no, este ahora estás parado y le da gas, y no hay control de tracción, y no hay nada, es terrible. Pero lo que dice Ramón, tiene razón, pero el problema es que el aficionado, o lo que realmente levanta desde el sofá a mucha gente, es esto. Y el héroe que se levanta, y tal, y todo eso. La épica, esa es la palabra. Y otra cosa también que decía Ricard, en referente a que hay en Le Mans, es que Le Mans es un circuito en el cual, cuando te caes, difícilmente llegas al box. Ya. Difícilmente. No hay carril de entrada y salida, hay solo un túnel por debajo, y esto es complicadísimo. Cuando se cae en piloto le ves que pocas veces, o se va con la moto al box y la recoge, o estira la toalla y vuelve con mucha calma. Bueno, pero en cualquier caso, la pregunta de Javier Martínez nos iba muy bien. Gracias Javi por esta pregunta, y gracias a todos por seguir mandándonos preguntas, porque de algún modo nos ayuda a poner en valor el excelente trabajo que ha hecho Jorge Martín este fin de semana, el líder del campeonato del mundo. Hoy que no está Jorge, bueno, nos está espiando, ya lo habéis visto, nos está controlando desde Vallelunga. Yo creo que luego hay que pedirle su opinión sobre lo que ha visto este fin de semana en Le Mans. Le escuchamos en la transmisión de Dazón, donde por cierto hizo unas valoraciones muy interesantes, pero seguro que tiene otras cosas que comentarnos en este capítulo número 5 de Dura la Vita. Amigos, nos ven chavos, aquí, Dura la Vita, nuestro espacio, nuestro plató. Y el 19 de mayo, otro lanzamiento, porque como vosotros os estáis apoyándonos y está subiendo la audiencia, y estamos muy contentos, el gran capo no se le ocurre otra cosa más que hacer la membresía de Dura la Vita. ¿Cómo será? El 19 de mayo inicia. Os inscribís, una participación económica ridícula. Para poder daros oportunidades a hacer otras cosas, como estar aquí, presentes con nosotros, disfrutar del Dura la Vita en directo, conocer a Jorge Lorenzo, compartir cosas y luego muchas otras más actividades. Como por ejemplo, el sorteo de dos entradas en el Panorama Big Village para el Gran Premio de Barcelona en la Cataluña, valoradas en más de 2.000 euros cada entrada, que podréis tener todas las actividades del Panorama Big Village. Las mejores curvas, la mejor acción, la mejor comida, la mejor música, y sobre todo, ¿al lado de quién? Gran capo, del Mr. Dura la Vita. Os espero, no os lo perdáis, vamos a apoyarnos, ¿ok? Un beso y muchas gracias por todo. Y decía lo de Jorge Martín, porque realmente, y la referencia a Jorge Lorenzo, Martín está en modo martillo. Y esto, Ramón, tú sabes muy bien qué quiere decir en modo martillo. Hay el modo mantequilla y el modo martillo, que utilizaba Jorge siempre en carrera, pero el martillo del piloto español es martillo pilón. Porque este fin de semana ha sido, ¡buah! No, no, tiene una cosa buenísima para un piloto que está con la confianza a tope. Y lo ves, así como, por ejemplo, a final del año pasado veías que sí, que estaba luchando por el Mundial, que el discurso era que sí, que no, que estoy bien, que lo... Y luego lo comentó cuando acabó la temporada. O sea, veías que no estaba bien. Estaba nervioso, estaba presionado, estaba en una situación nueva para él. Ahora no, ahora ya se ha acostumbrado. Y ahora lo ves y te dice, no, no. O sea, gana las dos carreras y lo primero que destaca es que se ha divertido. Claro, es que esto es... Y ha ganado a dos campeonísimos. Sí, no, no, pero lo primero que destaca es que se ha divertido. Que se ha divertido conduciendo. Esto es importantísimo. Porque al final hay pilotos que no se divierten conduciendo, que se lo toman como un oficio y que sufren mientras hay carrera y luego los puntos se los dan igual. Pero un tío que lo hace como hace Martín, que ha machacado todo el fin de semana y encima se divierte, este tío está en otra galaxia. Ricardo, a ti que te gusta analizar mucho las cifras. Jorge tiene 38 puntos de margen en el campeonato sobre Peco. Esto quiere decir que pase lo que pase en Montmeló, teniendo en cuenta que en cada gran premio el máximo que hay en disputa son 37 puntos, saldrá de Montmeló como líder pase lo que pase. O hagamos otra lectura, que llegará a Mugello como líder del campeonato por lo que de psicológico tiene llegar en casa de Ducati por si se anunciara alguna cosa allí, por ejemplo. No sé, se me ocurre. No, bueno, un poco lo que dice Ramón yo lo quiero refrendar. Es decir, a la gran capacidad de velocidad que tiene Martín se está sumando un punto de experiencia que se le nota. Un punto que el año pasado no se le veía, estoy de acuerdo. Le veo más convencido. Evidentemente, él siempre ha pretendido hacernos ver que estaba convencido, pero ahora me lo creo más, este convencimiento. Y lo que sí está claro es que él está marcando la diferencia, en este caso, de estos 38 puntos, porque es interesante de ver, porque tiene las mismas victorias y los mismos podios que Peco, que está segundo. ¿Qué ha marcado la diferencia de estos 38 puntos? Los sábados. Las sprints, porque ahí es donde Peco no tiene ni victoria ni podio, y Martín tiene tres victorias, cinco podios en la sprint. Por lo tanto, es el piloto más rápido, porque en la sprint normalmente el que saca es el más rápido. Dicho esto, que tiene diferente el tema, que estamos en la quinta carrera, que nos quedan 15, que cuando lleguemos al final... Estoy tan contento de que nos queden tantas. Ahí se verá quién es capaz de templar, Gaidas, de verdad, de estos... Tú has dicho antes, tres tenores. Yo añadiría, también hay tres varitos que hay que contar con ellos también. No, 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 es que el coro es magnífico, el coro es magnífico. Rubén, ¿qué hace diferente que un piloto sea especialista del sábado, especialista del domingo? Yo, por ejemplo, un atleta lo veríamos muy claro. La diferencia entre un sprinter y un corredor de fondo es notable. ¿Y en un piloto? No, yo hago más lecturas, o me subo a más lecturas de Ricard y de Ramón, y contesto a tu pregunta. Lo de rápido es que Jorge Martín siempre ha sido rápido. Nunca ha necesitado una liebre, nunca, nunca. Él siempre ha sido muy rápido, él, por sí mismo. Tiene una capacidad de talento muy, muy grande. Y esto claramente lo sabe, porque ha sido muy rápido desde que debutó en MotoGP, en las primeras vueltas. Siempre sufría mucho a final de carrera con el neumático, y esta entrada de las sprints le catapultó a ganar carreras, porque acordémonos que durante mucho tiempo le costó mucho ganar carreras. Las fases finales de las carreras. Y la sprint le ha regalado vida, le ha dado el sol, o sea, la serie para el parámetro del sol. Esto que ha hecho que ahora sea indiscutible en las carreras, pero es que no él, todo el paddock sabe que él es el líder de las carreras rápidas en cualquier lugar del mundo. Que esto es, ya es ponerle un caché, y es una situación de decirle eso a todos. Marcar terreno, ¿no? Soy el team más rápido. Por eso lo decía, y lo estoy insistiendo, en que yo creo que una carrera de riesgo como es la de sprint, que das todo, todo, todo lo que tienes en muy pocas vueltas, que si carreras el doble, no tendría que puntuar. Para mí tiene que puntuar el doble que la carrera a la distancia, que puedes especular mucho porque tienes mejor moto, o porque tienes la 24 o la 23, o por otras situaciones. Y dicho esto, es ahí donde creo que ha marcado la diferencia. Pero es que luego, creo que Jorge, aparte de esto, tiene un aliado hoy en casa que se llama Pramac. La situación de Pramac es que en voz alta dice, señores, me voy a llamar el año que viene, no quiero saber nada. Entonces, Jorge tiene un contacto con Ducati este año, y sabe que Ducati lo quiere. Entonces, si Pramac se va a Yamaha, ¿tú crees que Ducati deja a Jorge colgado en el camino? Entonces, Jorge también esto lo sabe. Tiene un buen manager que es Álvaro Valera, que sabe explicarle ciertas situaciones, y él no es tonto. Y tercera, es que fíjate las dos carreras clientes que decís que vienen. Una es Momelo, presión para Marc Márquez. Estará en casa. Sabéis que es una pista difícil. El consumo del neumático es muy alto, sufre mucho de mitad carrera hacia adelante, se rueda mucho más lento al final de carrera. Es de derechas. Es de derechas. A ver cómo estará el grip del circuito. Y segunda, es que la siguiente es Peco. Presión en casa, muy hielo, tal y cual. Y Jorge tiene Momelo y un muy hielo, donde realmente son carreras que es más la puesta a punto en cómo esté todo perfecto en la presión. Y creo que Jorge está jugando ya dos carreras vista en muchas ocasiones, para mi punto de vista. Pero bueno, como decís, está pletórico, está fuerte, está mágico, como dice Ramón, está en otro nivel. Pero bueno, sabe que Marc está ahí. Y Peco. No, sin duda Peco. Pero Peco ya empecé a tener mucha presión por todos lados. Sí, pero siempre la acabas salvando. Siempre. Peco hasta ahora ha demostrado que bajo presión es el que mejor la domina, por su carácter, por lo que sea. Tiene una manera de conducir que es adaptable a muchas situaciones negativas. Sí, pero conducir es un tema. Pero, por ejemplo, el año pasado, Martín, para mí no era un tema de conducir, era un tema de fuera de la moto. Sí, sí. Un tema de cabeza. De convencimiento. No, que dijo que había pasado un mes fatal, que lo había pasado mal. Este invierno lo ha trabajado mucho. Es muy difícil pasarlo mal y ganar. Es complicado, porque lo que te digo, la diferencia es ahora. Pero para mí, lo que está... Peco, no nos olvidemos que hace dos años, en Saxe Ring, estaban 93 puntos detrás del líder. De Cuartararo. Y de Cuartararo. Y nadie daba un duro por él, porque es que tenían que pasar casi milagros. Y los hizo. Y él nunca tira la toalla. Y si tiene un problema, lo soluciona adentro. Y tú ves la sprint que hizo el sábado en Le Mans, que era el desastre absoluto de la vida, y la carrera que hizo el domingo. Aunque es igual, aunque a base tercero es igual. La carrera no le podemos quitar. La salida estratosférica. Claro, porque sabe qué tal, cómo están la igualdad de las cosas. Si te quedas el quinto o cinco vueltas, olvídate en MotoGP. Pues bueno, Mark fue llegando, él salía y... Sobre todo en la carrera larga, es un especialista en las tres primeras curvas. Esto es igual que era Jorge, cuando aprendió a salir bien y decir, eh, aquí hay que ponerse primero la confianza que tenía Jorge. Las tres primeras curvas de la carrera era brutal. Y Peco esto lo está haciendo. Lo está haciendo. Ahora, ¿qué pasa aquí? No ganó. Pero hizo una carrera espectacular. Y en Jerez... No ganó porque perece un Márquez. Porque le podía haber entrado en la última curva. No, pero no ganó porque Martín era más rápido y más fuerte. Sí, pero la última curva, vuelta... La carrera fue 14 segundos más rápida que la del año pasado. Es decir, a las 27 vueltas, es decir, medio segundo. Pero, te digo que si llega a liderar Martín desde el principio, todavía hubiera sido una carrera más rápida, es mi opinión. No lo sé. Porque un poco... Creo, es mi opinión. Sí, sí. Creo un poco de tapón hizo. Y bien hecho, ¿eh? Porque tampoco hace falta salir como un loco. Y Peco no quería cometer un error. Pero salió. Espectacular. Salió, pero no tirando una barbaridad. Porque fíjate que habían 6-7 tíos siguiendo el grupo. Por lo tanto, el ritmo era... Pero aún y así, repito, 14 segundos más rápida. Pero Martín tenía ese puntito más. Sí, pero hay que añadirle, ya mirando, digamos, la fotografía general, que cuando Peco intentó atacar a Martín, porque al final quería hacer lo mismo que hizo... El robo. Pero quería hacer lo mismo que hizo en Jerez, de decir, ahora me saco lo que pueda tener, doy el resto, Martín ya estaba en plan tapar. Cuando tapas, vas más despacio. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que yo tengo la duda, que solo es una duda, lo cual significa que no significa nada, absolutamente nada. Si Peco hubiese estado liderando y Martín atrás, ¿lo hubiese podido pasar tan fácil o no? Si Peco se hubiese... La aceleración de Peco era impecable. Exacto. Pero imagínate en la misma chicán que Peco hubiese podido dedicarse a tapar en vez de dedicarse a atacar al de delante. La cosa es diferente. Claro, él allí tenía dos opciones, que es decir, o me confío... Tampoco sé si sabía que Martín estaba tan cerca, pero tenía dos opciones, que es decir, vale, me conformo con esto y voy a tapar al de atrás y dejo el de delante que se vaya, o voy a atacar al de delante, con lo cual no puedo tapar... Pero ¿estás de acuerdo en que se confió un poco? ¿Por qué? En la última vuelta, en la chicán de los... Allí él se estaba preparando las siguientes meses, porque ahí era donde él iba fuerte. Y no le atacó para nada la frenada al líder, a Martín. Se relajó un pelo y apareció que apareció. Que no se relajó y lo aprovechó. No, pero el concepto del otro... Mark dijo una cosa muy clara. Mark Azarosa es por instinto. Es un depredador. Muchas veces por instinto, sin pensarlas, piense, puedo hacerlo. O a una velocidad que los demás no tenemos para pensar. Pero dijo, he estado toda la carrera porque no tenía ningún sitio, esa era mi frenada, la he preparado y era una ocasión única. Y si me pasaba algo, me levantaba la moto y me iba recto. ¿Qué pasó? Sumado a la relajación de Peco, entró porque entró y estaba... Tenía dos motos de distancia respecto a dos motos. Ahí no entras normal. Yo creo que fue una idea de respiro de la duda de Peco pensado en dónde puedo atacar a Jorge sin tenerlo claro. Claro. Y eso es una duda y cuando tú tienes dudas en la MotoGP pasa esto y la otra, la claridad y seguridad de un market de haber estado 24 vueltas o 25 vueltas pensando yo lo voy a hacer en la última vuelta en ese lugar si es que tengo la ocasión. Por eso he seleccionado la frase de Valentino Rossi con la que empezábamos el programa y que os voy a recordar cuando Valentino dijo después de la carrera de Jerez de este año dijo si tú no te comportas de modo determinante y resolutivo ante Marc, Márquez tiende a comerte el coco. Si tú te muestras débil Marc te da picotazos aún más duros, aún más fuertes. Y esto es lo que vemos. Si tú te relajas cuando detrás tienes a alguien... Eso se lo ha explicado Rossi muy bien a Peco Bañaya porque Peco se está haciendo respetar también como vimos en Jerez. Sin duda, sin duda. Sí, pero una cosa... Pero Peco lo estudia y aprende. Marc lo tiene naturaleza. Entonces, en depender de qué ocasiones Peco lo va a poder defender y demostrar y aguantar pero no siempre. Yo lo único que tengo que apuntar a eso que sabes qué pasa que quedando 15 carreras por delante viniendo de Jerez donde dijimos ah, pues Peco ha fallado o Martín ha fallado, perdón, yo por ejemplo aposté por Martín pero es que hay tanta alternativa que nos vamos a pasar cada semana que vengamos aquí afortunadamente valorando que este ha fallado el otro no y eso es lo que hay. Hay cuatro, cuatro, para mí cuatro, claro. Más los artistas invitados de cada camión. Porque no podemos olvidar que Acosta va a estar y es lo que está pero estos cuatro de Ducati estos nos van a dar un espectáculo cada fin de semana brutal. Ramón, ibas a decir algo. Sí, yo no estoy seguro que se relajase Peco para mí es más es más de decir se preparaba la siguiente curva. Exacto. Eso. Bueno, esto no es relajarse para mí. Es estrategia para el ataque pero no para la defensa. Cambio Martín ya estaba en modo defensa. Le daba igual que la última vuelta fuesen dos minutos. Allí no había nada. Si yo tapo todos los huecos Le Mans no es un circuito demasiado fácil para pasar. Hay unos cuantos puntos estratégicos que si eres capaz de taparlos no te pasan. Y Peco no lo hizo. Peco no estaba en plan defensa porque Peco lo sabe que Márquez es un tío de izquierdas y lo sabe que la nueve la hace como Dios y no lo tapó. Pero no sé si a Peco se le olvidó que además de todo esto Márquez es también un piloto de final de carrera. Cuando los otros sufren con los neumáticos gastados él se encuentra en su ambiente. Con la moto ligera de peso Márquez se desenvuelve mejor. Pero Peco estaba en una situación que no era bueno para él no era bueno ir a tapar a mantener el segundo. No, no. Él quería ir a por el primero. Pasa que a veces vas al primero y acabas tercero. Ramón, hay una cosa muy concreta. Hemos dicho 27 vueltas, ¿no? ¿A cuántas curvas hay? ¿15 curvas? ¿Apróximadamente? ¿Cuántos son? 13, 13. ¿Son 400 curvas en una carrera? ¿400 curvas, no? 112 kilómetros. Son 400 curvas. Es igual, ponle, ¿vale? Una cifra. En una de las frenadas creo que fue que se coló Martín. El grupo se enganchó de golpe. Se había ido un poco. En una frenada que dice de 400 curvas fallas una curva que no fue un error un pelín largo tres metros y se echó todo el mundo encima que está todo tan ajustado. Es lo que tú decías en el anterior programa que los márgenes son... No, no, no. Y la otra y la otra esta es mi observación, ¿eh? Como decimos siempre tenemos un punto de vista a veces que por lo que somos o pensamos hemos experimentado tal. Márquez cuando la caga o le... No la caga. Eso no te apoya. Cuando se le cerró delante la Q1 que no entra en la Q2 y se ve relegado más de uno respiró más de uno respiró porque dijo Le Mans adelantar remontar yo pensé que se le ha acabado el fin de semana lo reconozco. Pero es que a Márquez con esta confianza nueva que ha llegado con esta Ducati que se está divirtiendo esta situación que es otro Márquez esto le dio fuerza al revés porque preparó la carrera de otra manera mucho más constructiva de más concentración de hacerme los errores porque si hacía un error no llegaría nunca y lo hizo todo con muy lentitud. Estuvo un tiempo tapado atrás. Sexto, séptimo poco a poco poco a poco es otro Márquez pero sin perder la esencia porque si no no haces esas primeras pero esperando el momento eso se le llama experiencia yo y el que ha sido mejor piloto que yo yo recuerdo que cuando empecé a correr yo iba rápido o no pero a lo que iba y no sabes por qué te sale y punto pero con los años miras atrás siendo piloto y dices con la mitad del gas es una rápida es así y antes no me enteraba y ahora pues sé que tengo que levantarse pues ahora Márquez para mí está en ese punto que combina su valor que es superior a todos. Leemos la lectura de la carrera es cuando se saca todo el mundo de golpe es cuando de golpe aprieta el 31.5 y hace tres de golpe que es cuando había un poco de tapón y ahí se lo apretó y es cuando dijo los tengo y ahí ya hubo esa situación pero fíjate que vamos a volver a las situaciones Panaya Martín y siempre está este Márquez siempre está este Márquez a mí hubo algo que me fascinó de la carrera de este fin de semana que es la capacidad de gestión la madurez de los tres porque por ejemplo las vueltas las muchas vueltas 17 creo que fueron con Peco en cabeza era una delicia ver el pilotaje de Peco Peco estaba si Jorge estaba en plan martillo Peco estaba en plan mantequilla ¿estás de acuerdo? era una maravilla ver a Peco tanto que le han denostado a algunos y que a mí me parece un pilotazo sensacional era una maravilla pero es que luego ver por ejemplo a Jorge Martín como sabe esperar el momento para atacar y ya no es aquel Jorge Martín que tanto criticamos en el pasado de que se le fundían los plomos y iba a saco con 4 segundos de diferencia sobre la competencia sino que el tío sabe esperar deja que Peco corra con el gasto y él ataca en el momento crucial y qué decir de Marc Márquez Marc Márquez lo mismo sabe jugar sus cartas en el momento en que sus cartas afloran mejor con el neumático gastado que es cuando se encuentra Marc mejor sí bueno pero el neumático gastado en ese momento lo tienen todos y con ese neumático Bastianín hizo la vuelta rápida 3 del final y una vuelta no media decimita una vuelta sí pero Márquez a pesar de además de lo que dice Rubén de ser de que es una bestia competitiva y que esto lo tiene su ADN lleva mucho más tiempo que Peco en la cumbre claro que es donde dan los palos gestionando que es donde dan los palos tiene la piel más curtida a la presión Peco no nos olvidemos y no ha dejado de estar ahí hace 3 años 4 años perdón hace 4 años Peco estaba por allí entre el 15 y el 18 cuidado en el 2020 yo no me acuerdo los resultados pero el 2020 ganó el mundial Mir nosotros hicimos segundo con Morbidelli y Peco estaba allí te imaginas o sea Mir ganó una carrera nosotros ganamos 3 hicimos segundo a 12 puntos del primero tú te imaginas en ese momento si hubiese estado Peco como está ahora nos saca 200 puntos yo lo he explicado muchas veces porque yo he estado pues muchos años en el Junior GP el C el Campeonato de España y Peco lo recuerdo pues de sus inicios que también estaba en Monlao en el equipo del Nacional hablo de 125 hablo de años compañero de Alex Márquez de Rings y tal y era un chaval bueno pero teniendo a Rings y teniendo incluso a Alex Márquez de compañeros no destacaba como yo he visto a Cuartararo a Maverick gente que dices wow este que talento era un tío bueno pero no lo consideraba a menos yo pero luego está la parte de el que aprende el que mejora el que trabaja y el que gestiona porque tiene una cabecita es mi opinión muy bien amueblada incluso en situaciones de aguantar y lo ha demostrado durante dos años que es lo que dice Ramón es que en el 2020 lo que usó la VR46 que para picar a la gente en el buen sentido saben saben lo que hay que hacer porque quien está delante usaron a Morbidelli le dijeron oye este tío está a punto de ganar el mundial y tú estás haciendo el 15 o sea te vas a entrenar con él y tres vueltas tú le das pero luego tú te cansas y luego tú te vas de fiesta y este tío trabaja y lo amenazaron le dijeron oye aquí nosotros podemos respetar a todo el mundo menos al que no da al máximo a ese no y ahí ahí hizo el click peco de hecho mírate los resultados de 2020 o sea es que era uno más del montón la academia cuando te apoya te apoya a muerte pero cuando te abandona te entierra hace ver como si no hubiese estado ahí y la otra cosa para mí cuidado con Besecki hago una observación ahí también en el concepto de fíjate que y lo bonito un Martín que es agilidad pura capacidad de hacer este click de más con ese un poco más de talento ves a un peco que tiene una capacidad de aceleración brutal que su moto ves como se estira en la recta y que corren plimax las demás no porque sea mejor moto comparada con la de Martín no con la de Marc que aprovecha muy bien este grip que saca el grip como nadie muy bien hecho y este hace que uno sea complementario en una cosa otro en otra y luego pues bueno está un Márquez que por eso yo creo que Márquez es de quien va a molestar o presionar estos dos pilotos y va un poco a desestabilizar estos dos pilotos un pelín ¿por qué? porque con la 23 está ahí todos los días y cada día va a estar más allí cada día va a estar más allí entonces ese concepto de estar cada día más allí ¿vale? va a crear una situación y esta 23 probablemente cada vez será menos 23 y se parecerá más a la 24 Gigi yo lo he vivido con Bastianini empezamos o con Zarco empezamos con una moto realmente de dos años atrás y por el camino te iban dando cosas quizá yo la quería una carrera y luego pasaban dos más pero acababa llegando material y cosas y cuando llegaba el 10 se encajaba y todo era perfecto era una moto muy competitiva sí hay diferencia en aceleración no sé si exactamente de moto o de la conducción de Peco porque al final acelera mejor que Bastianini y acelera mejor que Martín con la misma moto pero la 23 no la podemos despreciar porque si vemos dejando a Márquez que está en otro planeta si vemos lo que hace Dijan Antonio y lo que hace Bezzecki con la 23 o sea y lo que ha hecho Alex Márquez ahora ha desaparecido un poco no sé exactamente qué ha pasado allí si se han centrado mucho más en Marc pero el año pasado hizo una temporada buenísima muy buena no, pero como Bezzecki han desaparecido los dos bueno yo no creo que el problema es que ha llegado Marc y lo dije en el último programa el fin de semana de Bezzecki ha sido horrible sí pero en Le Mans es normal en Le Mans caerse mucho es normal tampoco pero que la 2023 no es un hierro no, para nada las primeras seis carreras es mejor que la 24 ¿por qué? porque tienen todo el data tienen toda la experiencia los neumáticos que han usado y todo lo que pasa es que las carreras son 15 segundos más rápidas 20 segundos más rápidas y ese listón yo lo dije hace dos programas dije a ver entre Acosta que ha venido y ha dejado a todos Boca Abierto y Marc Márquez nos han subido el listón de todos claro o sea ahora mismo esas diferencias esos matices va a hacer que cada carrera alguno cometa un error ¿por qué? porque van todos aquí pasa que yo creo que Acosta ha tenido la mala suerte y entraremos con Acosta no, no di, di, di no, no siguiendo a colación sí, sí a colación de esto ha tenido la mala suerte ha tenido mala suerte no de que estos tres de que están estos tres que entre ellos han crecido tanto se llega Acosta tal como ha llegado ahora dos años antes en el 20 ¿por qué las carreras son 13 segundos o 8 o Jerez más rápidas? cuidado con Jerez mira hay una pregunta de espera que he impreso esto en el tamaño más pequeño que existía la impresora y uno tiene una edad aunque no lo parezca dice RC Model Taller Márquez está corriendo con una Ducati 23 Peco y Martín con una 24 este año en Jerez insisto en que estas preguntas son de Jerez se ha hecho la carrera del domingo 8 segundos más rápida que el año pasado y Márquez ha acabado a 4 décimas de Peco mis preguntas son las siguientes ¿cómo es posible esto? ¿de qué límite estamos hablando? el año pasado las Ducati no iban al límite ¿acaso? si Márquez el año pasado hubiera tenido esta moto les hubiera sacado a todos 8 segundos ¿o no es así? ¿qué haría Márquez con una 24 sin tener que ir al límite cómo va con la 23? pregunta insisto de RC Model Taller tenemos respuesta a todos yo te hago una sola de cifras como las que vosotros podéis hacer a través de nuestro chat decías una de datos que es a veces lo más fácil la carrera del año pasado el que la ganó este año hubiera acabado el 11 en Le Mans el 11 el que ganó el 23 en Le Mans circunstancias meteorológicas diferentes no el domingo fue más menos correcto el año pasado no recuerdo que hubiera habido el nivel ha subido hubo más constancia de temperatura ideal entonces todo el mundo puso a apretar más en cada circuito estamos igual es un tema que si quieres también seguramente los neumáticos igual han hecho alguna mejora al nuevo neumático evidentemente hay matices técnicos que también hacen que las motos mejoren no es lo mismo una KTM de hace dos temporadas que la de ahora tampoco bla 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 pero yo creo que el nivel es el uno por el otro van subiendo lo que decía Ramón competición claro sí exacto pero es que aquí eso de comparar decir no el año pasado esto es engañoso porque tú comparas la moto que está llevando Marc ahora que es una 23 es la 23 que acabó el campeonato no es la 23 de Jerez no es la 23 de Jerez porque si tú estás en un satélite pagando te dan una moto y recambio y eso con lo que empiezas acabas ahí te mueres esta moto es la oficial del año pasado esa moto es la moto con la que gana la moto la moto que corrió Peco en Jerez y la moto que tiene marca ahora que es la última evolución de la 23 se parecen en poco en poco si es la misma moto pero ha tenido 15 carreras de evolución en medio con lo cual tú no puedes comparar la quinta carrera de un año que tenía una moto con la misma moto ahora que tiene 25 carreras tiene las 20 del año pasado más las 5 de este año ahí hay una diferencia y luego hay otra cosa que es lo mismo vale para los fabricantes como para los pilotos como para todo la gente tiene la tendencia a hacer el mínimo esfuerzo o sea lo necesario para ganar esto es lo que se saca nadie sobre todo los técnicos hasta que te aprietan hasta que te aprietan exacto lo necesario para ganar no para exhibirte no hace falta exhibirte porque si esto Jorge cuando trabajamos juntos lo decía muchas veces decía hostia estamos yendo demasiado rápido estamos enseñando las cartas claro y esto al final es así es como el otro va a hacer si tú lo empujas va a empujar más no le enseñes lo que tienes y luego Matiz que ha dicho Rubén Rubén ha dicho no pero te van trayendo piezas durante las necesarias y las que puedes pagar no te equivoques no te regalan nada en Ducati y en ninguna parte y si quieres un técnico un telemétrico o un ingeniero pum quien paga yo no apunte a Ramón y contestando a este señor otra cosa es acordemos que los pilotos es que esto es muy fuerte porque al final nosotros lo tenemos muy asumido pero la gente de casa no lo sabe o sea hay gente que para ir repotiendo un circuito lleva 20 años al circuito yendo a hacer tandas todos los días estos señores van de un año a otro a un circuito y empiezan una hora el viernes por la mañana y por la tarde una hora el sábado y la carrera y hay que preparar la moto pues está a punto probar neumáticos estrategia el blando del duro me guardo entrevistas gente mareando por allí y la otra es que la moto la 23 como dice Ramón que llega ahí esa 23 no tiene información es una moto nueva la 24 ahora está en todos los sitios que llega el data no existe es el data es el data del año pasado que le sumas más o menos a esta que le puede ir bien o le puede ir mal por eso las primeras 6, 7, 8 carreras siempre la moto de año anterior siempre acaba yendo mucho mejor y por eso los pilotos cuando saltan de una moto a otra en el test final del año en Valencia cuando saltan de una moto a otra que vienen de una Honda a una Yamaha y se suben a una Ducati y hacen récord de pista en tres vueltas es porque la moto que se suben es una locura y una brutalidad de puesta a punto sumado a que el piloto ha estado sufriendo todo el año y está hasta las narices de acabar esa moto ese campeonato y la frescura el piloto le da una vitalidad y por eso los detalles que dice Ramón son detalles en la MotoGP que a veces tres clics dos milímetros la moto gira o no gira un milímetro un milímetro la moto gira o no gira no se aguanta más no frena no se para ¿cuántas veces Ramón te han dicho esto cuando la tienes bien un milímetro es mucho un milímetro es mucho yo solo te digo una cosa hablando de números nosotros corrimos bueno el sábado en Le Mans con la moto E hicimos resultado bueno normal dos quintos pero el tío Mantovani yo le hice un cambio en la moto y le dije la moto de atrás te irá mejor porque va a ir a me dice ¿qué has hecho? digo no porque luego sales condicionado a que tiene que hacer esto solo dime si va bien o no pero esto se lo dije después yo lo hice sin decírselo y cuando acabó me dijo ¿qué le has hecho atrás en la moto? le digo ¿lo has notado? dice sí le había bajado dos décimas de milímetro la altura de atrás eso es como darle así en el colín eso es menos eso es menos que lo que gasta de neumático dice dos cosas medio milímetro de precarga de atrás que según quien lo mide ya es más o menos o sea que no es nada y dos décimas de altura de atrás y el tío dijo ahora sí de esas de visto también es que esto ¿te acuerdas? perdona en un programa lo hablábamos con Jorge hay dos cosas tú haces un cambio físico en la moto cuando tú cambias la moto tú cambias tú dices yo la moto la voy a bajar 10 milímetros y la voy a cortar una malla cadena que son 16 milímetros esto es un cambio físico que al final si miras en porcentajes es poquísimo pero poquísimo porque sobre todo lo que nosotros más miramos sobre todo somos motogp de lo más importante por el tema neumáticos es el balance de pesos el reparto de pesos reparto de pesos esto es brutal pues si haces un 1% y es una animalada un 1% y es una animalada porque la moto ya la tienes en el sitio si tú tienes una moto nueva que no sabes cómo va primero tendrás que encontrar la base pero cuando estás allí pero muchas veces tú cambias más la sensación del piloto lo que dice Rubén dice ahora la moto gira la moto gira igual que antes o sea físicamente lo que la moto gira físicamente es igual que antes porque dos décimas en la altura de atrás o sea que no me cuenten historias pero tú te la crees no te la crees y cuando tú te la crees la moto gira ¿por qué? porque primero porque la tiras esto es lo primero porque dices como me fío me da confianza la tiro y me meto en la cabeza claro en todo el deporte de élite la cabeza perdón en todo el deporte de élite sea el que sea la cabeza es medio mundo por eso es tan importante muchas veces pues eso este efecto placebo de que tienes que jugar claro pero a ver yo es lo que quería introducir está claro que una moto comienza la temporada de una forma y acaba acaba de una manera no sé si muy distinta pero distinta sí distinta sí la pregunta es perdona Ramón la pregunta es ¿hay más diferencia entre la Ducati 24 en relación a la 23 de la que había en la 23 en relación a la 22? lo digo porque en el 23 el reglamento prácticamente era igual del 23 comparado con el 22 el reglamento era prácticamente igual en cambio ahora en el 24 han abierto un poco la mano ha habido algunas concesiones que han hecho que por ejemplo la Ducati de este año sea más diferente que la de la temporada anterior de lo que era la del 23 en la del 22 y esto viene a colación por la guerra entre la pregunta que nos hacía este amigo la guerra que hay entre la gente que tiene la 23 o la gente que tiene la 24 ¿tú qué crees? o sea ¿es más superior la 24 respecto a la 23 de lo que era la 23 respecto a la 22? sí yo creo que sí pero es que esto pasa siempre o sea al final al final los ingenieros no son magos tú al final tú haces tienes una moto tienes toda la información de todos los pilotos o sea para mí los pilotos no hacen motos las motos las hacen los ingenieros su trabajo es recopilar toda la información de todo el mundo y intentar solucionar los problemas que les dicen los pilotos ¿qué pasa? que a veces lo conseguen y a veces no recordemos que Ducati el año pasado cambió el motor una semana antes del primer gran premio ¿por qué? porque no funciona en el primer test no, Peco no quiso el motor si no recuerdo mal 23 exacto porque no, no pero en Valencia saltaron las alarmas en el test en el primer test pero es que luego en Malasia continuaron con el 24 porque evidentemente el ingeniero para volver atrás necesita argumentos no vale que un tío le diga uy, esto no me gusta venga, lo tiramos y ya está no, no argumentos al final llega un momento que el piloto evidentemente se impone ya le había probado lo suficiente para decir ahora te puedo asegurar que tiene cosas peores y cosas mejores pero el balance no me convence esto solo tener esta posibilidad esto es media vida porque según en qué equipo estás no hay la posibilidad porque el fabricante no puede construirte una moto en una semana un motor en una semana porque era peco si el que se queja hubiese sido Dijan Antonio probablemente le hubieran dicho mira tira yo tengo otro apunte o me sumo a lo que dice Ramón otra cosa también hay es que creo que Ducati los últimos cuatro años después de COVID situación hasta por delante de mucha tecnología otra y no todo el mundo le ha acompañado neumáticos otras cosas yo creo que en cuanto todo el mundo ha visto que esto era el camino a seguir la apuesta que es otras fabricantes son KTM y Aprilia han hecho también ese step de downforce todas estas alerones y todas estas cositas creo que también el fabricante de neumáticos frenos y otras cosas han también seguido este camino que ha hecho que la Ducati se convierta todavía mejor ¿te das cuenta que esto coincide con la superior influencia de Audi en todo el tinglado? bueno no sé si es casual o no yo no sé si de audio no pero sí que está la línea más que de la directiva esta influencia italiana de saber leer dónde está el límite de la legalidad de leer de las cosas no de las motos de la vida en general porque el italiano es la mentalidad de cómo llegar cómo bien se come en los hospitalities saben vender muy bien las cosas como son un mecánico que lleva 200 días fuera de casa y en su hospitality se come bien trabaja mejor seguro y cuando duerme bien también trabaja mejor y cuando cobra bien también trabaja mejor y cuando viaja bien también trabaja mejor y eso el piloto también lo quiere porque el piloto ¿por qué se quiere llevar siempre sus mecánicos a todos sitios? ¿por qué? porque tiene una piña tiene un detalle como dice Ramón que es el detalle que le hace la diferencia y es muchas veces psicológico entonces yo creo que los italianos en este caso Daliña por líder de este proyecto es el que ha empujado a hacer estos cambios que luego le ha seguido muy rápidamente a Aprilia y que luego hábilmente KTM fichando muchos ex Ducati y tal y cual se ha sumado al carro y aquí es que cuando pues Michelin o otros aspectos técnicos se han sumado pues creo que esto ha hecho una evolución porque si no de un año para otro ¿cómo bajas 14 segundos? es una locura es inviable entonces ahí yo creo que es el punto realmente dejarme centrar ahora un poco la tertulia en aspectos técnicos muy concretos que me gustaría que valorarais más allá todos estamos de acuerdo en que el pulso que están dirimiendo ahora Martín y Márquez pesa mucho más o vale mucho más que 25 puntos hay mucho más en juego que esos esos 25 puntos en esta confrontación no olvidemos a Bastianini que tiene que tenerse en cuenta porque creo que pero coincidirás conmigo que es otra dimensión sí pero ojo por respeto hay que considerarlo yo creo que un tío que hizo la carrera que hizo ayer también hay que tenerlo ahí estoy de acuerdo pero más allá de esto aspectos que hay que analizar las salidas por ejemplo de este fin de semana yo creo que han sido muy importantes todas la salida de Mar Márquez el sábado al sprint no sé cuántas veces la he visto porque estoy flipando con esas salidas que me parece una salida de videojuego me recordó la de videojuego que mucha gente dijo de Moto2 la última carrera de Valencia 2013 12 12 o 13 no 12 acordáis que venía con una penalización le hicieron salir el último mojado hizo una remontada y una primera pues un poco eso la famosa remontada de Storil con la lluvia pero es que en Storil en 125 había con todo respeto habían 4 que iban rápidos pero la de Moto2 aquel año en Valencia los pasaban como si fueran a pie y aquí me recordó un poco la locura esta y la verdad es que rompió esquemas solo Mar Márquez hace cosas de estas esa es la realidad a mí la salida de sábado me pareció algo fuera de catálogo pero es que la del domingo fue igual de buena recordemos que este tío salía al 13 y en la primera vuelta ya iba al cuarto o mejor porque encima la ha gestionado con la calma y además Peco Bañaya que el sábado salió ahora hablaremos de esto precisamente alguien me dijo alguien que no voy a nombrar porque no está aquí para defenderse y no diré el nombre alguien me dijo en Ducati todavía no saben lo que les ha pasado con esa salida de Peco no sé si falló ahí el anti el anti Willy a mí también me lo pareció no no hace dos Willys si no el Real Device trasero creo que no bajó que no bajó la sensación es que no baja se levanta muchísimo yo también me lo aprecio es lo que te quería preguntar pero las salidas han sido cruciales porque fijaos salida de Márquez el sábado salida de Márquez el domingo mala salida de Peco el sábado excelente salida de Peco el domingo es lo que decíamos hace un par de programas la trascendencia que está cogiendo en esta nueva MotoGP en la sesión de calificación o sea tú lo has dicho o sea después del problema que tuvo en la Q1 que le condenó al fondo tú dijiste que llueva el domingo porque si no Marc no puede remontar sí, sí lo reconozco no me esperaba lo que hizo la verdad hay cosas que hay que analizar técnicamente el tema de las salidas luego otro tema que me gustaría Ramón que tú valoraras porque ha habido gente yo lo he visto que es algo que en redes sociales la gente se lo ha preguntado mucho este domingo es normal que sufriera tanto Peco con el tema la segunda moto y que él reconociera que habían rodado muy poco con la segunda moto tú hablaste hace un par de programas de la importancia de tener bien a punto la segunda moto y claro yo entiendo que a la gente le choque cuando estamos hablando de todo un bicampeón del mundo de toda una estructura tan profesional como la de Ducati que no afinen porque era evidente que allí había una falta de sintonía entre el piloto y esta segunda moto Ramón ¿cómo lo valoras? No sé Peco dijo ya que en la vuelta de calentamiento ya lo vio que la moto no iba esto los pilotos tienen sensibilidad a veces dices bueno ahora mira van a comprar el pan y notan si la moto será buena para esa vuelta todo es buena pero ya notan si irá bien en la carrera el tema de la segunda moto esto depende mucho de la estructura de cada equipo hay gente que tenemos unas manías y la miera esto que la segunda moto como sabes que pasan cosas porque pasan cosas se llama rigor profesional bueno fíjate una cosa Ramón en uno de los pilotos esto es otra de la comparación del piloto tú un piloto como Márquez o Martín se caen le van a Vox cogen la moto salen y hacen lo mismo y un Peco no siempre hace lo mismo no siempre bueno hay gente muy insensible con el que todo esté igual y también cuando todo hace bien está perfecto es capaz de rascar más de eso que tiene el otro día lo decíamos también de Viñales si no recuerdo mal que su segunda moto tampoco estaba igual y el otro sí pero un ejemplo de que nunca están realmente igual y aunque los cen las notan diferentes del arroz y de los macarrones o como apretas un tornillo de un chasis hay gente hay gente o sea los mecánicos son todos profesionales pero yo me he encontrado pilotos que quieren la moto de un mecánico o sea la confianza ya no es la moto la confianza es el mecánico que hace la moto estás volviendo a lo de antes de la cabeza siendo el otro mecánico absolutamente profesional y sin haber hecho un fallo y decir ¿por qué? ¿por qué? pues ni él sabe por qué pero prefiero la moto de ese mecánico pasa que esto esto lo estuvimos hablando con Jorge y luego porque Ori Ciudad me mire cosas y en los tres años que ganamos el mundial siempre ganamos carreras con las dos motos o sea con la segunda moto ya estáis a ganar carreras sí y hubo algún año que hicimos me parece que eran 19 carreras y hicimos 19 10 con una y 9 con la otra yo hace unos años hablando con un piloto pero piloto de avión comercial que cogen aviones cada dos por tres el que sea y cogía pues no sé DC 10 me decía cada avión va diferente seguro lo notas tienes que acoplarte el flag no sé qué es el mismo avión lo revisan cada avión va diferente imagínate yo hablo de más tiempo atrás pero yo cuando corría en Ducati que el problema es que siempre los motores Ducati agraba muy bien muy fiable y todo pero hace 15 años Ducati sufría muchas cositas ¿vale? he vivido esa época entonces había un kilometraje del motor y te decía no, no la otra moto ahora no, no si es que esta es la buena no, no es que no hay kilómetros no puede pasar que pasaba el motor duraba unos 600 kilómetros o 400 kilómetros ponle ¿ok? medida cuando llegaba al 380 volaba el motor volaba se había soltado sola porque iba que estaba a punto de petar entonces ese momento es cuando decían no a la otra moto pero si es que ahora es cuando la moto va perfecta voy a ganar carrera porque van rotando esos siete motores y tienen que tenerlos te obligan a hacer cosas así esa es una ¿vale? y eso es un poco por eso los pilotos de muchas manías vienen no de ahora vienen de una moto concreta vienen de la carrera deportiva por situaciones que han ido pasando yo tuve una que es en MotoGP cuando corremos un equipo Dantin era una moto que era más antigua sin control de tracción era todo mecánico porque el control de tracción en aquella época cortaba y se bloqueaba la suspensión no era muy dinámico el control de tracción pues lo quitamos pues yo tenía a Yoshio que es un japonés que está dentro de Ducati el equipo de pruebas muy muy bueno y él es el que me hacía los manillares porque él me ponía el manillar y yo cerraba un manillar más que el otro por un tema de posición de cuando cogías el gas y podías pues abrir más rápido entonces mi manillar estaba más cerrado uno que el otro y él es como te sientas un poco torcido el único la única persona que era capaz de hacerme las cosas que así que sigue pero esto es como el otro día con la Harley nos enseñó cómo estaba la pletina de dirección y no tenía que verla de arriba con la de abajo psicológicos placebos todo lo que ahora vemos que los pilotos chocan con el mecánico siempre antes de subir a la moto subirse por la izquierda por la derecha lo que decía Ramón es exactamente lo mismo exactamente lo mismo es un nivel tan 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 pero ojo eh los pilotos los tenistas todos los tics famosos de Rafa Nadal son rutinas pre sacar el tectrua el tectrua de hoy tiene poco que ver con el tectrua que tú conociste poquito poquito yo estaba también con él con Tony Elias por eso digo no no de aquella época os acordáis que yo también colaboraba con este equipo ¿qué me pasó a mí en concreto? sabíamos todos cómo era al final ya ha pasado todo y todo perfecto era un equipo privado y tú tenías moto privada moto semi privada Michelin privado semi privado yo estaba en y corrimos juntos ese año yo estaba en y sufrimos muchas cosas conjuntamente yo estaba en Phillip Island y en el primer entreno estaba cuarto y digo pues si la moto vuela ¿cómo puede pasar? que me arrastraba todas las carreras para estar entre los puntos y de golpe viene Michelin corriendo y me quitan el neumático y se lo llevan vayan del neumático de Valentino Rossi al año siguiente volaba la moto al año siguiente me dio la moto Rubén con Gresini Tony tú estabas con Tony Elías en Yamaha con Tectua el año siguiente o el otro estaba Tony en el Gresini con Melandrick estaba con él y la famosa victoria de Portugal de Tony era el neumático el donut caliente bueno donde se produce el adelantamiento de Tony sobre Valentino Rossi en el ángulo final esto ahora ya no es así ahora no en aquellas épocas por eso es bonito que ahora haya esta igualdad que nunca he visto yo nunca la he visto esto que estáis contando de este neumático mágico lo he visto tantas veces en los coches que a mí cuando me contáis esto así como como me acuerdo aquel día en Phillip Island pero es que en los coches esto es moneda es que es moneda pero ahora lo bonito de la MotoGP Luis es que fíjate todos tienen la oportunidad de hacerse ver también es verdad que esto pasa factura porque es lo que leo yo porque cuando un piloto todos los pilotos luchan cada día al 200% cada día cada día cada día y qué pasa si no eres el el completo que sería hoy un Martín un Vanaya o un Márquez los demás son super riders pero tiene que estar todo perfecto para que ese día despunten el binder de turno remontada hasta la cual este fin de semana desaparecido desaparecido vale es que lo de arriba era otra dimensión Marley Viñales en Austin espectacular Jerez le tapa un poco porque es anti todo lo que era la situación de Austin aquí vuelve a salir porque la pista se parece un poco más a Austin pero todavía así pequeños detalles hacen que no pueden estar arriba del todo quiere decir que hoy un super piloto tiene que estar todo perfecto para que despunte y un día malo se va para abajo o sufre mucho para estar la carrera de este fin de semana y te voy a citar a ti tú has dicho que este mundial es un mundial que es la suma de muchos mundiales la carrera fue apasionante en muchos frentes lo que pasa es que probablemente el frente principal el de los tres magníficos el nivel era tan salvaje que nos olvidamos de lo que estaba pasando por detrás pero por detrás sucedieron cosas interesantes también cosas muy interesantes esa pelea por ejemplo entre Binder Aleix cuando se fue atrás y luego volvió a recuperar después de la doble long lap bueno pero nos hemos ido de lo que te había preguntado Ramón el tema técnico de las salidas lo crucial que es ahora el comportamiento técnico de la moto en las salidas ¿qué pasó con la moto de Bañaia? ¿tú qué crees que pasó? no lo sé ¿fue realmente un problema técnico? ¿o a él se le fue la castaña soltando el embrague? depende eso no sé si se la castaña tampoco ¿eh? que no hay una presión no, no lo que pasa es que la salida depende básicamente de tres cosas o sea allí hay tres cosas tienes aparte de la posición de la moto que esto ya todo el mundo la tiene todo el mundo hace pero que no está no es tan nada tan definitivo digamos o sea tú puedes salir más lento bueno depende Aleix Sparger se inventó una posición rara bueno es igual pero tú puedes salir mejor o peor pero cuando tienes cosas cuando tienes Willys cuando tienes cosas físicamente diferentes es porque pasa algo la salida hay tres cosas hay el tío que cada vez cuenta menos porque con todos los mapas que hay al final tú sales gas a fondo totalmente pero cuenta porque el embrague está prohibido que sea automático afortunadamente porque si estuviese permitido el embrague automático ya no hace falta ni el tío para salir ya sale la moto sola no pero hay tres cosas hay la electrónica el embrague y el tío o sea estas son las tres cosas que pueden condicionar una salida si tienes una mal ya estás una puede ser que el tío si él sabía que la moto no iba bien si tú haces la vuelta de calentamiento y notas que la moto no iba bien tú en la salida ya es difícil que hagas una buena salida porque ya estás pensando que todo será un desastre porque ya lo ves a venir o sea ya lo ves venir vale uno el embrague es complicado porque un embrague de una moto en GP a pesar de que de que ahora con los simples sufre mucho menos ¿hay muchas opciones de tarado del embrague para la salida o no? como dos millones o tres millones infinitas claro no hay opciones no hay A, B o C hay mil cosas puedes poner discos nuevos discos intermedios nuevos hilos de fricción usados puedes cambiar los muelles puedes cambiar mil cosas pero es que sobre todo la electrónica la electrónica allí puedes hacer lo que quieras puedes hacer hay pilotos que les gusta controlar la salida de mano hay pilotos que les gusta gas a fondo y solo dejar el embrague que la moto luego ya se va cogiendo esto para mí tiene un problema que es que si tú sales a fondo si pasa algo delante tuyo no, no el problema es otro para ti el problema es que si tú haces por lo que sea una salida perfecta no tienes margen no tienes más y vas a fondo y luego dices ostras ahora aquí ahora daría más y la moto dice no, no tú has programado esto aquí te quedas le has quitado potencia para poder aprovecharla saliendo porque si tienes toda la potencia seguramente te se desmadra o te derrapa por lo que sea la salida te sale perfecta y dices ahora tengo margen no acelera no hay más no hay más claro por eso nosotros normalmente siempre dejamos que vayas casi a fondo pero que tú tengas algo de margen por si dices ostras necesito o necesito hacer una locura porque una evasión de algo algo que tengas un poco de margen la electrónica la programas claro si coges la segunda moto supongo que está igual pero habría que probarla el embrague depende muchísimo de los kilómetros o sea un embrague no puede salir ni con un embrague nuevo ni con un embrague viejo tiene que ser un embrague rodado para la salida tiene que ser así ¿lo tienes en las dos motos? pues no lo sé es una cosa mecánica al final es un material que se desgasta y tiene un desgaste y la otra es depende de qué posición tengas de taratura el embrague luego el feeling en la mano es diferente también porque tu feeling en la mano puede ser un pelín diferente entonces también si tienes un embrague para que tengas un buen feeling en la mano luego quizás mecánicamente las curvas no va tan bien como en la mano y en la mano como si no se usara una vez sola date cuenta al final hablamos de que hay tanta igualdad en todo que cualquier matiz resulta que ahora lo elevamos a lo claro porque te juegas todo en nada pero luego viene lo que decíamos con Marc Márquez que yo fui el primero que dije bueno este se le ha acabado el fin de semana saliendo el 13 y te hace magia entonces eso es lo bonito que en las motos todavía el piloto sigue siendo el que marca la diferencia viene de la cumbre que decía Ramón o sea hoy nos damos cuenta el sufrimiento que tenía un Márquez los últimos cuatro años con lesiones y con la pista pero fíjate que en la pista todo y tener una moto que no estaba a la altura no estaba atrás estaba adelante Ducati es Ducati hoy en día pero el rodaba igual de rápido con esa onda que el segundo tercero de Ducati hombre que eso ese aguante ese tesón y esas ganas y si no tiras la toalla también le han ayudado a subirse a esta Ducati y en tan corto tiempo esta es altura yo creo que discutir que este tío es especial en todos los sentidos la memoria aquí no es corta en las motos no es corta tú cuando te subes a una moto y tienes feeling te vuelve todo lo que te gustaba todo la cosa interesante y no la digo yo creo que la dijo Alex su hermano es que Mark Márquez está empezando a frenar como frenaba con la Honda con la Ducati cuidadito porque en estas carreras de tan pocas diferencias el que frene un poco más como vimos en la famosa frenada cuidado que la diferencia la marcará eso y Mark está empezando a frenar como frenaba con la Honda hasta la cocina y por lo tanto atención porque aunque es verdad que luego los otros aceleran muy bien sea la moto sea que le tienen más la mano sea el pick up que hacen pero Mark frena y ahí es donde se marcan diferencias es el camaleónico los demás tienen que hacer todo perfecto para ir rápidos él puede cambiar él puede hacer una vuelta malísima y luego hace una vuelta mucho mejor que las otras esa es la capacidad que tiene Mark aparte que hay una cosa que es que a mí bueno yo ahora no estoy trabajando en MotoGP pero si estoy trabajando me cabrearía mucho que es que no no es que hay pilotos que necesitan trabajar en la moto y luego hay tíos como Mark o como Stoner que son que ya han nacido yendo en moto que no necesitan nada o sea les das lo que les das y van bien para mí el tema de hacer la clasificación para ir a las Q1 el viernes a mí me pondría de los nervios pero mucho estoy de acuerdo pero es que aparte pero una cosa porque se ha quitado es como artificial no porque en Moto2 es ilógico en Moto2 y en Moto3 tienes el viernes por la tarde y el sábado por la mañana para hacerla combinada y de ahí no cabe solo tienes que hacer que la práctica que tú haces el sábado por la mañana es la que cuente para ir a clasificación y la del viernes por la tarde es la libre que haces el sábado no hay que hacer nada solo cambiarle el nombre a lo que estás haciendo y encima coincide más porque es más horario de carrera estás inventando el libre 3 estoy cambiando que la práctica 2 que es la que te da la FP4 el que te dé que en vez de ser la del viernes por la tarde sea la del sábado por la mañana y tienes el viernes estructurando el trabajo que tienes que hacer para poner la moto a punto tú haces primero es más real porque te encuentras con unas condiciones que no da primero haces un libre tan mal no va porque estamos viendo las caderas pero en este país estamos para criticar sí pero está es prueba esta gente ha encontrado una fórmula que está bien pero yo también entiendo el plantel primero trabajas en la moto luego haces una clasificación y luego vuelves a trabajar en la moto cuando ya has hecho la clasificación que alguien me lo explique bueno porque el objetivo es potear al mecánico es lo que dijimos el otro día yo insisto lo que sí creo que sería más lógico es que también la posición de parrilla del domingo la marcará la sprint porque si Marc salvo una situación como salvo en la sprint se merece eso es lo único que yo sí que cambiaría pero bueno al final vamos a cerrar ya hemos hablado mucho de Jorge Martín quiero hablar de Pedro Acosta pero hay dos temas muy rápidamente de Marc Márquez y de Peco que me gustaría que contestaréis con una cierta rápida el tema de Marc Márquez ¿cuándo creéis que llegará la primera victoria? o sea ¿está ya para ganar pese a llevar una 23? ¿lo veis para ganar pese a llevar una 23? yo no soy futurólogo no, pero llegará solo llegará solo ¿cuándo menos te la esperes? llegará ¿cuándo? ni te hagan yo estoy de acuerdo no se puede prever pero está para ganar ¿cómo? hace días creo yo esa es la pregunta no se puede prever por lo que tiene al lado por eso y sigue siendo un candidato al título pese a no llevar una 24 totalmente o sea Jorge le decía otro día los puntos tal y cual es que cuando es capaz de remontar lo que está remontando ¿qué de qué puede ser capaz de todo? y lo que nos queda puede que pasar de todo que cuando hagan la carrera quedan 15 carreras 15 dobles 15 dobles son 30 carreras y a la que un día descorche el tapón es que quizá vemos otro más más que otra vez se habrá liberado se habrá quitado 15 con un cambio creo que se ha producido ahora que es Kazajistán pasa a ser en la fecha de India o algo así India ha saltado y teóricamente Kazajistán va al final de temporada no va en la de India va en la fecha de la India no no India no se hace y ha saltado pero ya veremos si Kazajistán tira para adelante también puede pasar que Márquez te gana una carrera ahora a los otros les entra un poco el miedito de presión de aguantar puntos y los otros dejen de ganar yo solo digo una cosa rapidito o al revés que los queme y digan acordaros del año pasado como ya lo ha dicho antes al empezar Ramón la presión de las últimas carreras entre Martín y Peco pues ahora añádele esa presión con Marc también ahí igual a alguien le van a fundir lo tanto más acostumbrado a estar a esa presión no no pero Ramón la presión venía de uno ahora Peco Bañaya tiene lo que hemos visto este fin de semana es que Martín y Marc se conjuraron para joderle la vida a Peco y para postularse para Ducati Oficial y me acuerdo también de Bastianini ahora Peco siempre ha tenido un rival ahora va a tener 2 barra 3 en algún momento o sea Peco se encuentra ante una situación inédita desde el punto de vista psicológico ahora es todos contra Peco bueno no pero y su madre era todos contra Peco y su madre que la niña hay dos Ducatis menos no no es oficial esto y no será encima de la mesa luego lo vemos pero bueno hasta el día último del año de escuela que se lo voy a decir hoy que ha hecho tácticas de Capramac o sea Capramac Campino dice no no yo me voy para Yamaha no que los que se está tirando en el mercado luego lo vemos luego lo vemos vale y la última sobre Peco ¿creéis que fue el gran derrotado del fin de semana? a ver yo creo que no todo aquel que esté en el podio en cada carrera al final no puede decir que soy el gran derrotado y si se repite durante seis carreras seguidas que le ganan estos dos pues vale pero yo creo que Peco salvo muy bien el fin de semana para lo que empezó es que ahora ahora el gran derrotado hace 15 días de la carrera de Jerez ya nos hemos olvidado de la carrera de Jerez ahí voy y espérate que sigo existiendo en que yo creo que sin ser porque los cuatro candidatos o tres pero yo le añado siempre a Bastenini son los que llevan las Ducati pero yo no me quiero todavía olvidar de la opción de Viñales con la Aprilia ni siquiera ni siquiera la de Acosta que el otro día fue el primer error importante pero cuidado que esos tres y si siguen dando se irán y aguantarán esos tres se irán o habrán lesiones porque habrán caídas forman parte del guión pero sí pero cuidado a donde voy que cuidado con ese nivel de subir el listón Pedro es un caso aparte porque al final no entraba en las quinielas y ha sobrevido por eso mismo pero sí pero ¿dónde está ya? está a los mismos no te hablo de puntos no te hablo de puntos no te hablo de puntos ¿tú crees que en esta carrera tenía alguna posibilidad con estos tres? él dijo el sábado Ramón me va muy bien que saquéis esto porque ahora quería entrar en Pedro Acosta él dijo el sábado que se veía para ganar pero no, perdona dijo que la verdad es que tenía la moto para ganar no que él se viese para ganar que no es lo mismo pero que es mucho o que sí pero no es lo mismo por eso digo ¿creéis realmente que era así? ¿creéis que estaba para ganarlo? yo mi opinión tal como vi en las primeras curvas sí, se lo creía cuando tú sientes la moto siempre ha ido muy rápido cuando tú sientes la moto en la salida en la salida un piloto a la segunda curva ya ve si es el día y él se lo creyó y ahí vino que cometió un error que no es un gran error pero es el primer error por primera vez se queda sin puntuar el único tío era el único piloto de toda la parrilla que había puntuado en las sprint y en las carreras del domingo y ahora se ha roto la estadística mi querida y admirada Natasha Alfajeme colgó un tuit que me hizo mucha gracia que dijo Le Mans es la kriptonita de Pedro Acosta porque es verdad Pedro hizo unas declaraciones muy graciosas como siempre que dice en Le Mans siempre hemos ido muy rápido pero siempre me he caído que es lo que pasó también esta vez yo no sé cómo hubiera acabado pero que creo que hubiera tenido opciones no sé si de luchar ese podio pero de estar entre el top 5 seguro o sea eso seguro yo quiero apuntar una cosa señores es como si es como si vemos a una costa que llevase ahí 20 años corriendo MotoGP por favor que se lo ha ganado a Puso no pero me parece muy bien y yo le aplaudo cada segundo que lo veo en la tele encima en la moto pero para mí el concepto es que no es una situación como Moto2 que las motos mejoran muy poco a poco y que cambian muy pocas cosas aquí traen neumáticos diferentes cada carrera aquí la gente evoluciona cosas la aerodinámica aquí cada día hay un piloto diferente con el que te peleas que tiene una manera de frenar diferente que la tuya entonces Acosta por ciertas carreras o dinámicas ha evolucionado con poca presión porque está aprendiendo mucho y las primeras carreras la gente todavía está aprendiendo su propia moto la 24 la 23 cosas así Marc está adaptándose el otro adaptándose todo el mundo está jugando esas situaciones y cuando se está poniendo todo en su sitio ves que los que están arriba las primeras tres carreras han desaparecido otros que están medio, medio, medio están haciendo un salto de calidad y él yo creo que se ve tan capaz y la gente lo ha subido tan arriba que quiere dar más todavía pero hay un momento que el punto el talento da hasta donde da y puede pasar que empieces a hacer errores pero esto lo hemos visto eso lo he visto yo Marc Márquez durante muchos años no es una crítica te estoy diciendo que una pista como Le Mans que es muy fácil caerse muy fácil muy fácil muy fácil por eso pues cometer un error en esa curva madre mía nada más pero es que es lo normal lo que no era normal era lo otro exacto no vamos a descubrir lo que ha hecho Pedro o sea alucinante pero ahora jugando con ventaja ahora que hemos visto la carrera de MotoGP yo sin terapia yo no lo veo peleándose con esos tres yo no lo veo yo no digo nada yo lo veo que no vaya a luz mi percepción no lo veo no por el talento como dice Rubén no lo dices en Le Mans sí sí en Le Mans bueno es que yo lo amplío a lo que viene por la experiencia no porque estos tres tíos estaban en otra dimensión no exacto eso es que Le Mans tú fíjate cómo frena la moto Le Mans si frenas muy así todo consumes el neumático de una manera tan 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 grande que cuando tú te ves frenando ahí por talento la moto no aguanta Ramón te lo explica mejor que yo la moto en la frenada trasera donde se cayó esa frenada cuando está todo de cara el viento está de cara tuya la moto se para como tengas un viento de cola la fortuna fue que entró y se cayó entre medio de aquellos dos porque si no salía una no la paras claro vale para terminar MotoGP estaríamos hasta sí claro siempre nos dejamos gente y no es bonito bueno no 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 espera espera ahora voy ahora voy no llovió vale no llovió por fortuna como esperábamos pero la caída de temperatura en el asfalto del domingo comparado con el sábado ¿tuvo un papel importante en la carrera por ejemplo? ¿crees que fue trascendente? ¿o a los tres de delante les daba igual que el asfalto estuviera frío estuviera caliente o estuviera hielo? las cosas que son para todos tienen poca influencia si hubiese falado la temperatura para Martini y para Marló vale la temperatura está más fría y la vuelta rápida en la vuelta 23 exacto de 27 muy importante exacto y no era ninguno de esos tres que hicieron la carrera ya estaban preparando el final de carrera Bastianini estaba remontando Bastianini lo que decías Bastianini siempre al acecho pero no acababa de llegar pregunta la doble long lap que le metieron por el hachazo a Lech correcto ¿os pareció adecuada? bueno sí porque realmente ahí se lo podía haber evitado creo yo yo creo que sí entró un poco bastante es más no entró se fue largo se fue largo y no poco cuatro metros del lápice más afuera o sea que sí entró bastante coladito sí lo que tiene de mérito es que eso haciéndolo a long lap y acabó cuarto sí sí pero luego el tío vuelve con un ritmo salvaje y déjame acabar que sí que es verdad que de los tres tenores estamos hablando de tres tíos de Le Mans de Le Mans muy bestias y Bastianini que lo conozco un poco también es un poco especial es un personaje es capaz de lo mejor y lo peor no sé si aguantará mentalmente la presión de lo que viene por delante esa es la parte es el que tiene menos opciones probablemente probablemente pero por talento nunca sabes porque es capaz de hacerte carreras mañana que les meta un churro a todos pero cómo crees que debe estar elanímicamente cuando sabe que su puesto de trabajo está 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 en la mesa de juego déjame decir hay una frase que oí varias veces en las declaraciones previas al gran premio a los pilotos que se están jugando su futuro que todos decían bueno esto se decidirá ahora pero yo estoy muy tranquilo todos decían lo mismo mentira aquí no hay nadie tranquilo en este sentido porque te estás jugando tu futuro y Bastianini es uno de los que teóricamente 18 de los 23 pilotos que comenzaron este mundial tenían el contrato al aire al principio de la temporada Rubén yo observando lo que dice Ramón ay Ramón Ricardo yo tuve también a corriendo por nosotros Enea Enea es un piloto de últimas vueltas lo que pasa es que esta categoría hoy ya no te permite ser un piloto de algo bueno en algo es anárquico es anárquico tienes que hacer un completo bueno en la sprint bueno en la long race bueno en las calificaciones bueno en la prensa bueno en todo bueno en el carácter bueno en todo si no eres bueno en todo no estás ahí y otra más es que hoy afortunada o no como existe tanto un juego político y de maniobras pues quien te acompaña por el camino el manager o tu asesor o tu acompañante tiene que tener igual de energía que tú o más y hoy por hoy pues tiene un alguien al lado que es Pablo Pernat que es una experiencia brutal es un crack brutal pero también tiene su parte de cansancio en la vida bien y hay que mover ficha y moverla de una manera y con una habilidad y con una velocidad que hoy o estás ahí cada día en las carreras o tocas todos los días el asfalto o se complica y yo tengo entendido que no todos los días se ha podido ir no todos los días puedes ir Carlos Pernat acuérdame que por San Jordi te voy a regalar un libro se llama Personas Tóxicas por San Jordi te voy a regalar este libro por si acaso Carlos Pernat quizás es uno de mis mejores amigos en el PADOC nos cambiamos cantidad de libros es un tarao leyendo le he mandado cantidad de libros me ha mandado cantidad de libros y yo lo conocí cuando yo empecé a trabajar aquí yo empecé en JJ y la primera persona primer manager primer manager que yo conocí en ese tiempo estaba director de equipo de Aprilia de Aprilia Chesterfield y tal no antes antes la época Reggiani la época Reggiani estaba el primer contacto que tuve fuera de JJ fue con Carlos Pernat en Noale en el 92 algo lo que te decía en el 92 las Aprilia aquella de Alitalia incluso las Aprilia Lilas las Lilas no pero yo estaba en 125 fue el año que ganó Gramini el mundial vale yo es la primera persona digamos de fuera del entorno JJ que era pues todos aquí David Lassá que conocí que traté y he seguido tener una relación buenísima con él y es un tío que juega mucho más lo que dices tú de las habilidades él juega mucho más con los contactos que con las habilidades porque contactos tiene lo que no lo que no está escrito y este tío juega con esto y es y es es David para usar los contactos igual 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 ahora tú coges un manager nuevo formado con estudios con todo lo que quieras que ha estudiado en ESADE que ha hecho de todo y tiene tiene una visión digamos comercial mucho más amplia pero los contactos que tiene ese tío en la prensa italiana tienen bueno seguiremos hablando sobre las aprilias pero eso todo lo que hablamos del piloto tal y cual luego hay que sumarle todo esto dentro de los managers y cómo se le mueve el ficha y qué favores le dé uno a otro en el pasado o qué ha pasado por el camino entonces porque la vida es muy larga y muy corta a la vez y esto nadie dijo que fuera fácil y es que Bastiani yo soy manager si querés me voy no no tengo un amigo que siempre dice esto no es nada fácil y la prueba de que no es fácil es que es muy difícil Bastiani ahora para muchos ahora es un problema para muchos para muchos y para él tiene otros problemas bueno a ver oye qué tal si escuchamos a Jorge porque claro Jorge seguro que tiene cosas que contarnos de este gran premio Jorge que nada que te veo con las pilas puestas allí andando por el circuito de Vallelunga va mientras estás haciendo esta vuelta de inspección al trazado que te espera para este test antes de que empiece el campeonato italiano de GT donde vas a estar con Aston Martin va cuéntanos que tú cómo viste la carrera bueno chicos Le Mans nunca defrauda es un circuito que por las características del trazado por el asfalto por el clima siempre suceden cosas caídas imprevistos momentos difíciles particulares en esta ocasión le tocó a Bañaya sufrirlo con ese supuesto fallo mecánico en la salida pero luego la verdad es que lo salvó de la mejor manera la carrera del domingo haciendo una buena salida poniéndose líder y tirando ¿no? la verdad es que Ducati tiene la mejor moto y encima seguramente tenga tres de los cinco mejores pilotos de la categoría y eso se demostró con más evidencia en esta carrera teniendo a dos jóvenes como 25-26 años como es el caso de Bañaya y Martín y esta vez a un Mar Márquez cada vez más adaptado a la Ducati que en en unas situaciones complicadas circunstancias difíciles y no teniendo un gran ritmo y una gran confianza incluso así logró estar con ellos hasta el final no sin antes mucho esfuerzo y arriesgando mucho sobre todo en las frenadas ya que parece ser que para mí la Ducati 2024 tiene todavía una tiene todavía tiene una mejor aceleración que la 2023 así que a Márquez solo le quedaba recuperar en las frenadas sacrificando un poco la aceleración entonces es complicado así luchar con ellos pero aún y así ese talento que tiene para entrar en las curvas le hizo pelear hasta el final con dos pilotos también hipertalentosos que conocen muy bien la moto y que pilotan de manera muy precisa y muy rápida así que por fin duelo o triduelo digamos de de titanes los titanes de Ducati un gran espectáculo la verdad es que MotoGP está pasando por un momento súper dulce récord de espectadores en Jerez récord de espectadores en en Le Mans y el futuro promete increíblemente con la llegada de Liberty que ya vimos el gran trabajo que hizo en Formula 1 y seguramente hará de este deporte todavía más popular y más internacional cada uno de los tres tiene características muy diferentes pero los tres en este momento tienen niveles niveles muy similares de velocidad con Márquez siempre un poco algún pequeño escalón por detrás siempre llegando un poco tarde tanto Jorge como Bañaya ya te digo desde el primer entrenamiento van fuertes Márquez le cuesta un poco más y tiene que arriesgar todavía un poco más por yo creo llevar esta 2023 y por la falta de experiencia pero seguramente irá mejor al igual que Pedro que tuvo el primer error pero que parecía que por fin podía pelear por un por una victoria también llegará la victoria de Pedro más pronto que tarde el futuro el futuro cada vez se va aclarando más podríamos tener una sorpresa o yo podría tener una sorpresa personalmente y esa es que Márquez se anunciase vistiéndose de rojo yo creo que la opción de Jorge Martín es la más lógica porque como expliqué en Dazón la única opción que tiene Ducati de mantener a los tres yo creo que es finalmente vistiendo a Jorge Martín de rojo y que Márquez sea el único que acepte no vestir de rojo pero pero eso sí teniendo una Ducati igual que la de Bañaya y Martín creo que es la única posibilidad si a Jorge no lo visten de rojo se irá o a Aprilia o a KTM en cambio Márquez yo creo que está un poco de vuelta de estos temas de sentirse valorado o de egos o de orgullo y realmente lo quiere es ganar su noveno o su décimo mundial y yo creo que es la única vía un poco para Ducati de mantener no los cuatro pilotos porque Bastianini seguramente si eso sucede se irá a Aprilia o a otro equipo pero mantener tres de los cuatro pues pues estamos bastante de acuerdo ah por cierto por cierto mira ahora que ya que no me escucha ¿sabéis un dato? el podium de Mark Márquez de este finde es el podium número 142 142 podiums tiene Mark Márquez con el que con el que ya son podios 142 no sé si estoy un poco por arriba por abajo bueno pues 142 podiums está a 10 podiums de un tal Jorge Lorenzo esto ahora hoy que no está aquí con nosotros esto hay que irle encabronando vale de ahora a final de temporada vamos a irle encabronando vamos a hacer una cuenta atrás viene solo encabronado eso es verdad vamos a poner una cuenta atrás de los podiums que le quedan a Mark Márquez para empatar con los de Jorge por aquí hay alguien que va a perder el número de podiums como quien no dice la cosa vale y así le puteamos un poco si os parece bueno que me los quitan de las manos que tenemos un frutero que está de moda porque vaya es que esto está que arde el mercado está que arde bueno está la cosa caliente señor frutero he dicho frutero está la cosa caliente ¿no? claves para descifrar la decisión de Ducati basándote sobre todo en informaciones o sea no lo que me dice la nariz sino lo que tú has recopilado por ahí hablaba de contactos lo que vamos a hacer es yo creo que hay tres claves ¿no? una es la deportiva que ahora la compartimos cada uno diga la suya en cuanto a los valores ¿no? a la meritocracia de cada piloto cuál se merece o más otra es la estratégica y la estrategia de atención tiene que ver con lo que decías tú Rubén y es la estrategia que están planteando evidentemente pasa por intentar no perder a ninguno de estos cracks claro si pudieran tendrían a los cuatro porque ellos quieren hacer como los antiguos romanos mantener el imperio lo más vivo posible pero eso va a ser imposible o sea alguno va a salir de allí eso va a ser muy difícil que lo consigan ¿y por qué va a ser difícil que lo consigan? porque también va a ser difícil que mantengan todas las motos en la parrilla porque sabemos que Yamaha yo no digo yo soy el primero que defiendo que Pramac se va a quedar en Ducati pero que Yamaha ha hecho una oferta a Pramac poniendo encima a la mesa unas motos un recambio y unas facilidades que traducido en dinero se traduce mucho dinero que se ahorraría Pramac eso es real pero antes no irían al VR espera lo mismo por Gersini y el VR que tiene además todos sabemos el contacto con Valentino alguien esa es mi opinión que no es la buena pero es la mía alguno se va a ir a Yamaha ¿por qué? por economía pura y dura porque estamos hablando de una millonada que te vas a acabar ahorrando mi teoría es Gersini dudo mucho que Pramac se vaya a ir y lo dudo porque tengo una información que me permite decir sin decir nombres que eso no me lo han prohibido que Pramac no hace mucho ha hecho una oferta a un piloto top 5 del mundial para ir con ellos con Ducati por lo tanto está jugando como decíamos a oye que me voy Pramac se va a quedar en Ducati esa es mi opinión yo leo el concepto y acaba una cosa acaba una cosa y entonces una vez tengan claro cuántas motos tienen en los el oficial más el Pramac más el VR o el Gersini con esas motos tendrán que decidir cuántas 25 pongo en pista cómo las distribuyo y empezar a pensar que si tú coges a Martín Bastianini se te va a ir por evidentemente por enfado porque todos tienen oferta de Aprilia y de KTM todos el primero que sea el despechado se va a ir si tú coges a Mar Márquez y lo metes en oficial se te va a ir Martín y así vas jugando por lo tanto la opción acabará pasando por intentar mantenerlos a todo como diciéndole a un Pramac y ahí es la tercera y última clave y acabo y hablamos que es la económica porque si Ducati está dispuesta a dejar de ingresar lo que han ingresado otros años porque si pierden dos motos pierden unos ingresos lo sabemos todos pero encima si quieres mantener por ejemplo a Martín de Rojo y a Mar Márquez que creo lo ha dicho él estaría dispuesto por ejemplo estar en un Pramac con una moto 25 y con disposición material bueno todo esto vale dinero y el señor Pramac seguramente querrá que no le cobren tanto como otros años por lo tanto es que no es solo una movida de qué piloto es el mejor es una movida estratégica y es una movida económica que es lo que va a acabar no sé quién lo va a decidir si Gigi o toda la plana mayor de Audi más Gigi más tal pero la decisión tiene mucha tela ¿y esta decisión crees que se va a producir en Mugello como decíamos o que visto lo visto tal como está el campeonato ellos ya tienen a Peco con lo cual pueden alargar un poco esta decisión pero no puedes dejar perder a Martín y a un Márquez no puedes porque se te van y si gana Martín el título y se va a Prilia y luce el número uno el año que viene en la Prilia o en la KTM que también tiene opciones o lo propio Bastianini o lo propio Márquez tienes que intentar pero claro para eso tienes que saber si está Prama o no está Prama queda mucho no tienen por qué forzarlo para Mugello en verano sí que lo harán Alemania yo creo que después de Mugello las decisiones siempre se tomaban en Breno bueno históricamente era Breno no normalmente era de los mecánicos de los equipos de los pilotos ha habido de todo pilotos ha habido de todo ha habido antes y ha habido después los mecánicos normalmente era Breno yo tengo otras informaciones de gente de Ducati tienen un problema es lo que dices tú tienen un problema más que quien cogen es a quien dejan ir bendito problema no bendito problema no porque si te equivocas y te dejas ir al bueno y te dejas ir al bueno si tú te dejas ir a uno el que sea y hay otra cosa que no hemos hablado que tiene Aldeguer cuidado o sea que no que no son cuatro que son cinco allí a jugar a mí solo un tío de Ducati me dijo esta semana me dijo la única cosa que me divierte es que nadie sabe lo que vamos a hacer correcto eso es la verdad pero hay gente que dice que ya ha firmado Mar Marquez perdona perdona esto ya tengo un señor dentro de Ducati pero acabó me dijo nosotros tampoco o sea nadie sabe que vamos a hacer pero nosotros tampoco también hay gente que ha dicho que Peco ha vetado a Mar Marquez ah si no por decir no si por decir ya está pero Peco lo ha desmentido tiene su derecho como caber del mundo decir lo que piense pero yo voy más allá todavía aquí hay mucha una lectura económica mucho más grande cuando señores y la línea y su estructura hace crecer el negocio de esta entrada de dinero esto es aplaudido por todo el mundo porque no había problemas entre pilotos había un líder y unos cuantos que iban bien en moto y equipos que pagaban un pastizal para hacer esto ¿qué pasa ahora? que ahora hay equipos que no tienen para pagar esto ¿vale? tenemos un Gersin y un VR16 que no están dispuestos a pagar lo que piden no es que no tienen la pasta no se la tienen o no pero no están dispuestos a pagar la pasta de las motos la pone el campeonato ¿vale? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que ya pero todos no tienes para pagar un piloto eso sí los hospitality entonces ¿qué pasa? pero mira los sponsors perdón Rubén mira la dimensión de los sponsors que hay actualmente en el campeonato y compárala con la dimensión de sponsors que hubo antaño y no voy a firmar pero yo voy a mirar más lejos es tú fíjate estas tres opciones ¿no? Pramac, VR y Gersin lleno de adhesivos VR y Gersin lleno de adhesivos por todos lados ¿vale? y con unos pilotos que han renunciado a cobrar mucho dinero porque uno es VR16 que cobran lo que les digan y es lo que hay y un Márquez que se autobaja el sueldo porque dice yo quiero volver a entrar en el sistema y Alex pues que le pagan lo que toque es que Pramac tiene dos adhesivos en la moto dos adhesivos Pramac es el íntimo amigo de Domenicale Pramac es uno de los top top empresarios de Italia top no es un tema de dinero es un tema de caché claro Pramac cuando se mueve con su élite italiana tener una Ducati de equipo o tener una Yamaha le cambia de entrar a los lugares de una manera o de otra ¿vale? y él va a las carreras porque le gustan y porque hay una estación pero él tiene una empresa con no sé cuántos trabajadores o sea es otro nivel vamos que estamos de acuerdo que se va a quedar en Ducati básicamente no porque la herramienta suya es que ¿qué fuerza tiene Pramac que le puede ya te la digo yo tener a Bar Márquez el año que viene esa es la jugada pero no pero más allá de esta ¿por qué se iría de Gressini a Pramac? porque le puede pagar un buen sueldo es que no hay nada que ver perdona con todo el respeto ¿tú crees que Gressini nunca tendrá una 2020? no es el Pramac y lo sabemos todos el Pramac es un equipazo en todos los sentidos económicamente y en todo sí o sea hay una cosa que lo que hablábamos de los sponsors o sea que un tío como Mark Márquez no hace falta decir quién es qué buen sponsor aquí le pone Ducati y uno que pone no sé algo de oil y calderilla o sea lo que ha conseguido el equipo se cuesta mucho contra el dinero se cuesta mucho contra el dinero es que Pramac Pramac si teniendo a Mark Márquez no contra el dinero no Pramac solo tiene que decir si lo invierte o no o sea tenerlo lo tiene tiene que decidir si lo pongo o no lo pongo es como el Florentino de Madrid si lo pongo o no lo pongo tenerlo no lo tengo que ir a buscar ¿qué te va a decir luego Audi cuando dejes escapar un cliente como Pramac? pero ahora vamos a hacer si me permite Audi Audi de verdad el juego que todo el mundo vosotros ¿qué elegiríais si fuerais Ducati? no ellos no lo saben imagínate yo yo hago una lectura de ellos no mía yo hago una lectura de ellos amarrategui imagínate imagínate no no Ramón no te lo compro yo hago una lectura de ellos yo hago una lectura de ellos o sea ellos no lo saben bueno Martín tiene 10 años de carrera deportiva Márquez no y hoy con todo el resto del mundo ni Martín ni Peco juntos venden lo que vende Márquez ¿vale? económicamente o mundialmente es así me parece me sabe muy mal pero es así y repito los tres tienen un talento brutal pero luego hay pilotos que enganchan que no enganchan o que venden o que no venden hoy Mark Márquez a las televisiones les da un share otra vez brutal igual cuando Valentino Rossi se fue del MotoGP y hubo un momento desierto y se ha reinventado y hoy nadie echa de menos a Valentino Rossi vamos que te quedas con Márquez de rojo eso es la respuesta ¿no? a nivel económico el retorno tal y cual Ducati está obligado por alusiones por alusiones has hablado de la trascendencia para el conjunto del negocio de un top como es Mark Márquez ahora vamos a joder a Ricard que ha intentado jodernos con la pregunta a todos ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta directa y luego contestarla a vosotros si queréis y si tú fueras el gestor del campeonato ¿qué preferirías? ¿que Mark Márquez siguiera reforzando a Ducati o que se fuera a KTM para intentar darle más oxígeno a una marca en crescendo? yo preferiría que estuviera en una marca que no fuera Ducati para hacerla crecer porque sigo manteniendo que el piloto es el que marca la diferencia y si Mark Márquez y creo que todavía tiene opciones en KTM evidentemente la prioridad es no volver a cambiar de moto para no volver a empezar pero yo creo que tiene opciones o es la propuesta que puede acabar siendo de decir tú estarás de primer espada en el Prama con Aldeguer de compañero el otro Martín de rojo tranquilito Bastianini que se va a ir a Aprilia o a KTM pero si yo fuera al campeonato querría un primer espada subiendo el listón con la KTM o con la Aprilia para compensar un poco ese equilibrio y además contentas a Red Bull pero exacto bien visto pero por el Prama también pero te replico esto está muy bien lo del Prama con Mark Márquez y un Aldeguer pero Duke Audi y la hamburguesa están preparados a que gane Prama el Mundial y la moto de rojo por eso te he dicho que habrá una parte comercial que hay que valorar y evidentemente no nos engañemos que comercialmente el más interesante es Márquez yo lo que no entendí ahí Ducati no tiene ningún problema que gane Prama que tiene problemas Lenovo este sí que tiene problemas Ducati no pero Ducati Ducati le da exactamente igual el ego de Gigi lo conocéis es tan alto como el de cualquier piloto y si ganan con su moto es lo que quiere ya está yo lo que no he entendido es ¿por qué no se fue a KTM con Red Bull desde el inicio? porque se lo ha explicado él por la moto la moto no tenía moto lo ha explicado él espérate que gane tres carreras a Costa y tal y también se la mirará con otros ojos porque si algo tiene Márquez cayendo detrás de otro ya entiende cosas de cómo va esa moto de cómo va esa moto está claro que todo esto es un juego de dominó que a la que alguien tire la ficha ¿qué otros movimientos crees que se pueden desencadenar a partir de de la decisión que tome Ducati? hombre está claro que están a río revuelto ganancia de pescadores en Aprilia y en KTM no tienen ni que ir y me consta ni que ir a buscar ni a ofrecer están que se vienen ha pasado Martín ha pasado Bastianini ha pasado ha pasado y están que se tienen que esperar a que tomen decisión en la moto al que dejen tirado se va a ir con la rabia de otro modo va a llegar motivadísimo se llame Bastianini o Martín va a llegar motivadísimo entonces esa es la jugada que se va a desencadenar justo cuando se tome esto y todo el mundo tiene preparado su plan A y B lo que pasa es que yo insisto que para mí para Ducati más allá de la meritocracia de cada piloto está el hecho de decir anda y si perdemos al Gersin y si perdemos al Paramount o perdemos como encajo y luego van a dejar de ingresar y yo este señor lo sabe también como yo en Ducati lo insisto toma una pieza nueva pero vale tanto en todas partes pero ellos son pero a nivel carreras cliente el mejor es Ducati es el que tiene más motos por lo tanto el que ingresa más pues van a tener que dejar de ingresar bastante y probablemente el que gaste más también la inversión en esta moto los japoneses también gastan a nivel carreras cliente el mejor es Aprilia la Fórmula 1 deben de gastar siempre ha sido Aprilia que tenía dos motos oficiales y se vendía 18 pero Gigi de dónde viene Gigi de dónde viene ¿qué historia tiene Gigi? ¿te acuerdas? ¿de quién ha aprendido? había dos motos oficiales y luego tú ibas a comprar una moto y te vendían la moto se vendían a siete equipos yo he ido a buscar esas motos personalmente en el año dos mil tres dos y tres Fonsi Nieto Tony Elías las Aprilia nos daban las motos del año anterior de Melandrio la de tal le teníamos que dispintar el carenado y te estaban cobrando un dineral y era una moto usada no sé por qué no me sorprende nada no, no pero es que no había dos es que no había dos es que tenían dos oficiales y vendían ocho pero es que son unos cracks bueno oye porque hay ocho motos realmente porque por el camino porque lo que traje te cambian el chasis que estaba Pernat allí que lo sé que lo sé que estaba Pernat Ramón de Pernat Saki y de Sia y de Viteven es una escuela el asalto al tren de Glasgow es una broma al lado de toda esta banda venga va cerramos el mercado porque eso que nos los quitan nos lo quitan de las manos y ahora ha llegado un momento de los pronósticos ha llegado un momento de sacaros los colores habéis afinado bastante comparado con Jerez tengo que reconocer que habéis afinado bastante pero ha llegado el momento ha llegado el momento como siempre de tocar a la puerta del oráculo bueno pues nada ha llegado el momento de repasar los pronósticos que hicisteis después de la anterior carrera de cara a este gran premio de Francia y el escrutinio dice lo siguiente Jorge apuntó Bañaya, Martín y Acosta es decir acertó dos nombres ninguno de ellos en la posición es decir acumula seis puntos el total que tiene hasta el momento son doce Ramón dijo Bañaya, Martín y Márquez es decir acertaste el pódium pero los nombres en el pódium pero no la posición con lo cual a los trece puntos que tenías se te suman nueve veintidós pero atención porque Ricard ha pegado un gran sprint en esta carrera de Le Mans porque Ricard dijo ganador Martín cinco puntos segunda posición Bañaya bueno Bañaya fue tercero tres puntos y puso tercero a Maverick Viñales con lo cual Ricard tiene ocho puntos en esta carrera atención porque está tan solo un punto de Ramón veintidós veintiuno y Rubén dijo Márquez Martín los dos estuvieron en el pódium no en la posición y Peco Bañaya lo situó en tercer lugar es decir once puntos es decir ha sido el ganador de la apuesta en este caso de la carrera de Le Mans once puntos porque dijiste los tres nombres que estuvieron en el pódium pero además acertaste Peco Bañaya en su posición y Jorge nos acaba de mandar ahora su apuesta para la siguiente carrera que como sabéis es el gran premio de Cataluña que debe disputarse en el circuito de Montmeló la apuesta de Jorge es la siguiente atención ganador Maverick Viñales va fuerte realmente Jorge pero bueno tiene su lógica claro que sí Peco Bañaya en segunda posición y Jorge Martín en tercera Ramón tu apuesta Peco que vendrá a Quemayito sí Márquez Binder Binder le ha ido bien siempre Montmeló a Binder es cierto es cierto Ricardo yo voy a coincidir con con Jorge y me lo tenía apuntado desde hace rato pongo a Maverick creo que tiene opciones las Aprilia y funcionan Martín Márquez Maverick Martín Márquez vale y tú Rubén yo viendo como ha ido Le Mans creo que hay una guerra no cerrada entonces quiero que haya guerra y que las tres Ducatis que están ahí van a subir el listón y van a para que iba a decir las tres se van a caer copa Ducati copa Ducati entonces veo veo otro podio similar al de Le Mans no por nada sino por inercia y porque como repito Martín viene con menos presión que Mark y que Peco y creo que Martín lleva un ritmo de estar delante y que hacer dudo en quién va a ganar pero Martín Martín Márquez Peco Martín Márquez repetición bueno es que tiene mucha lógica todo cualquiera pero hablo de la lógica no hablo de quién es el más rápido pues como dice Maverick puede ganarte la carrera ahí brutal pero ¿sabes qué pasa? que como salga delante la Ducatis te haciendo tapón Maverick igual consume el neumático de una manera en tres o cuatro vueltas que luego le casca la carrera y ese es el problema que tiene el MotoGP ahora mismo que es tan importante salir delante tanto en todo que claro como no salgas delante o seas una estrella como ha hecho Mark que habla de la remontada o lo tienes crudo o se te va todo al traste por eso retos de Montmeló para el piloto Rubén con esa recta de 1047 metros el problema es el consumo de neumático la temperatura y el desgaste del grip por la mañana puede ir bien un día puede hacer un grip increíble y el día siguiente no vaya ni para atrás y la tendencia es que en las carreras de Montmeló Ramón tiene muchas más experiencia que yo o sea a partir de la vuelta 10 no tiene no es que la moto no agarra no es que vas parado más le das menos vas la parabólica todo o sea no hay agarre tú le vas dando y la moto y tú quieres y te va más y qué pasa frenas más fuerte para compensar cascas el neumático delantero entonces es como un vía crucis y la moto ya no va ese milímetro famoso Ramón yo le añadiría aquí la incertidumbre de la situación del circuit en obras en obras muy importantes a ver cómo estará la pista con un grip que ha sido criticado en las últimas ediciones por parte de los pilotos en Superbikes lo masacraron por cierto cómo crees que puede afectar esto a la carrera y ya no pienso solo en MotoGP pienso también en Moto2 y en Moto3 con el tema de los Pirelli probablemente muy sensibles a estas condiciones ¿verdad? una temperatura que presumiblemente ya pero la verdad es que lo de las obras era importantísimo porque por mucho que intentes limpiar es complicado sabemos como el primer entró en el Qatar por ejemplo que limpian y hay lo que hay pero para mí pasa una cosa que desde el último asfaltado del circuito el grip cambia tanto tantísimo cada año que es brutal el primer año fue el gran premio con más caídas del campeonato por demasiado grip porque al final cuando tú tienes mucho grip significa que lo pierdes mucho más fácil si tú tienes un grip que más o menos lo puedes controlar y que hay una derrapada y hay un spinning tú ya vas a controlarlo ya lo vas si es un asfalto que te va dando confianza y cada vez empujas más, más, más y cuando se va no te avisa la ley del no hacer nada la moto la ley del no hacer nada cuando estando grip no hacer nada la moto no, no pero es que cuando lo pierdes pero cada año ha ido cambiando me parece que ahora es el quinto año después del asfaltado cada año ha cambiado muchísimo pero muchísimo por el tema de entrenar mucho los coches y este año le añadimos las obras con lo cual bueno los de Michelin lo dicen siempre que es de los circuitos desde que se asfalto es de los circuitos que tienen dudas de qué neumático traer porque es muy variable luego hay otra cosa que también es muy típica de Barcelona y de Mugello que las temperaturas de los entrenos de la mañana no tienen nada que ver con la tarde y sales con la misma moto que te ha ido perfecta a las nueve de la mañana y a las dos del mediodía esa moto no va con lo cual la tesis de Ramón de antes del entreno que debería ser tenido en cuenta para ver quién pasa la Q1 o la Q2 no debería ser el segundo entreno el del viernes sino pero si ya es meternos en un jardín de unas flores sí no no pero lo que pasa aquí es que el asfalto hay un microclima en Montmeló igual que Mugello porque al final Montmeló sí está al lado del mar está el Montseñ muy cerca y la humedad cambia de la mañana a la tarde no sé la temperatura pero la humedad es brutal pero muchísimo y Mugello igual está ahí dentro del valle y si ha habido niebla por la noche por la mañana hasta los scooters mojados de la entrada de la mañana al de la tarde cambia muchísimo y a esto le añades las obras y corrió Superbikes pero eso te digo Alvaro me dijo dos segundos por vuelta a menos en las últimas diez vueltas y tres segundos eso también le dan ayuda a los de Moto3 Moto2 que por lo menos quizá vienen con los deberes hechos o el primer día hacer el neumático malo bueno microclima en Montmeló vaya si hay microclima y sobre todo después de las elecciones de este fin de semana en Cataluña bueno sea como sea este campeonato es un chollo un chollo para todos los aficionados porque lo estamos disfrutando de qué manera de qué manera fijaros llevamos casi dos horas de este Duradavita 5 y todavía no hemos hablado de Moto2 y Moto3 pero antes de pasar a este tema y a otro que también queremos comentar me gustaría recordaros la presencia el apoyo de Chollómetro en nuestro Duradavita y qué es Chollómetro bueno Chollómetro no os penséis que es una tienda online el concepto tradicional de tienda online no 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 Chollómetro es todas las tiendas del online en una pero quién decide qué poner en el Chollómetro vosotros los usuarios la comunidad porque eso es precisamente Chollómetro una comunidad inmensa más de dos millones de personas forman parte de esta comunidad una comunidad que trabaja de manera desinteresada para que el resto de usuarios puedan ganar tiempo y sobre todo mucho mucho dinero ¿por qué? pues porque analizan las cosas que van viendo aquí y allá en esta página en esta tienda online en la otra en la de más allá y la ponen en común ¿sabéis lo que hacemos con el Waze? cuando vemos que hay un radar cerca o un coche de policía que yo cuidado bueno pues esto es la misma filosofía pero aplicada al mundo de las compras online Chollómetro todo lo que busquéis absolutamente todo lo encontraréis en Chollómetro al precio más bajo y si no venís y nos lo decís venga va Moto2 y Moto3 me supo mal por Canet pobre tío tercera pole de la temporada Ricard tras haber superado la operación de su lesión importante en el tobillo y yo creo que luego en carrera se merecía más pobre se fue yendo atrás 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 yo creo que inevitablemente la lesión le pasó factura sí no y luego porque en entrenos también se cayó tuvo complicaciones se le torció mucho el fin de semana pero bueno lo que está claro es que velocidad tenía no pudo no pudo rematar se salió con ese sexto pero bueno es que fue una carrera realmente para que una vez más y ya sé que me repito entendamos que esta categoría os recuerdo que el último programa de Aldegué que había ganado en Jerez que parecía que y Aldegué aquí pues sufrió de lo lindo hizo séptimo y volvió la discreción del principio y seguimos en lo mismo estamos en la rueda del hámster de que aquí en Moto2 más que en ninguna otra categoría hay yo creo mínimo seis pilotos con capacidad final fíjate en Manogás en los entrenamientos parecía que se iba a comer el mundo lo vimos con un ritmo bestial y en cambio luego en carrera pues tuvo la caída que y evidentemente hay que destacar el carrerón que se marcó Sergio García que se escapó y se escapó manteniendo un ritmo tipo martillo que parecía aquello impecable décima arriba décima abajo no tuvieron ninguna oportunidad sus perseguidores y lo bonito también en este caso fue que tres bosco oscuro delante lo que tú decías lo que dijiste la otra vez tres bosco oscuro delante pero ojo las dos primeras motos las del equipo de Teo Martín y luego hay algo que a mí también me gustaría destacar que es el primer podio de Ogura este año creo que es algo también también importante verdad no sé cómo sí sí por mi parte decir que Ogura es un subcampeón del mundo de motodós y por lo tanto quizá le ha costado más esa acoplación a la bosco oscuro pero es que empieza a estar en el sitio y se suma pues a estos porque es que estamos hablando de que los cinco primeros están solo en nueve puntos cinco pilotos con nueve puntos de diferencia más abierto muy importante Joey Roberts muy agresivo este fin de semana hemos visto alguna maniobra un poco al límite no sé si le está empezando a pesar todo lo que se habla de que ya está en MotoGP el año que viene el campeonato necesita de americanos en MotoGP y más con un con un equipo americano en liza no sé si Roberts está como para saltar a MotoGP ya como lo veis no sé bueno tú que has dicho Aldeguer y al final está yendo peor que Roberts este año bueno esto es lo que hay hasta ahora la verdad es que yo creo que los pilotos bueno seguro lo que dicen ellos aún están entendiendo los Pirelli pero lo que se encuentra bueno yo ayer estaba hablando con Alonso López y no van igual en todos los circuitos o sea si tú dices es un neumático que tiene una caída y cae un 10% pero es que no es siempre un 10% es que es que hemos visto carreras que la vuelta rápida se hace al final y carreras que al final no hay nadie ya no queda neumático y entonces sí que lo que me comentó Alonso es que cuando se dan cuenta de que el neumático no aguanta es cuando se destapa la caja a los truenos y las últimas vueltas ahí hay de todo yo creo que le puse con Roberts y todo el mundo pues se iba a lo que podía es una incógnita más es una variable más que es que el neumático ¿cuánto durará? es que vamos a tardar una temporada entera en que ya luego tengan las cosas más controladas el Pirelli es muy así es un Pirelli fíjate la comparación es que Dunlop no iba nunca no iba nunca o sea que tenían problemas de grip vamos dile como que era duro como una piedra había que trabajar mucho para que lo hicieses trabajar pero desde el primer día ya no había grip entonces tú ya afinabas con el gas levantabas la moto puesta a punto tiqui tiqui el Pirelli el Pirelli está al revés en un neumático que sale de boxes se agarra con locura y esto no puede ser un hándicap para que luego los pilotos cuando salten a MotoGP se encuentren con una rueda muy distinta son tantas cosas tan distintas no hay nada igual pero lo que dice Rubén solo un punto el all time record que es la mejor vuelta hecha en el circuito casi un segundo más rápida el Pirelli sales fuera y se agarra el doble que pasa como dice Ramón que cuando ves un asfalto nuevo se agarra el doble vas más rápido pero cuando lo pierdes vas rápido pero te olvida de trabajar para la carrera ¿por qué? porque lo que quieres es vuelta rápida estar adelante entonces entero el paddock o la categoría se pierde un poco por el camino yendo hasta de delante y se olvida un poco de hacer ese trabajo para últimas vueltas entonces es lo que pasa ¿no? Ramón es mucho trabajo de piloto los pilotos son jóvenes no han entendido qué pasará con el neumático al final de carrera cada circuito es diferente ¿cuál es esto? que cuando tengan una base de datos y el año que viene dirán oye Cataluña esto cae en la vuelta 13 vale tendrán ya cuando llegue la fase más europea probablemente no es que depende del circuito cada circuito es diferente cada circuito es diferente este es el tema y al fin y para elante siempre problemas neumáticos hay que aguantar el neumático ¿quién tiene narices de aguantar el neumático y esperarse el 10 para luego remontar? la gente tira y tira y tira y tira y el piloto es piloto hablando de Alonso López uno de los patrocinadores de Alonso López para este programa y no vamos a citarlo no vamos a citarlo pero ya sabéis por dónde voy oye oye Ricardo no sé si tienes el dato ¿esta carrera de moto 2 comparada con la del año pasado? porque el año pasado la tuvieron que parar por eso no se puede cuadrar pero es igual una carrera en vuelta rápida de carrera tres décimas más rápida Canet pero el all time record que es la vuelta hecha en la pole normalmente casi un segundo y sigo insistiendo que me maravilla mucho el Sergio García Dolce la carrera fue impecable impecable ese García Dolce de moto 2 tiene poco que ver con o sea un Sergio García Dolce en su segundo año en moto 2 tiene muy poco que ver con un Sergio García Dolce de cinco años en moto 3 y yo creo que este tío ha madurado en esta categoría lo que no acreditó le costó mucho moto 3 de acuerdo coincidió con con Pedro Acosta entre otras cosas que tampoco debe ser fácil coincidir con un yo creo que no hay una carrera deportiva igual no se puede estandarizar el tipo de carrera deportiva los pasos que das Acosta de todas estas estrategias y tal con el nuevo reglamento igual Ducati ya no mandará ahora hablaremos de esto por lo tanto de todas formas Sergio ha sido para mí ha sido un tío rápido siempre con sí pero tenía muchos problemas sí todos los que quieras pero pero el que tiene problemas y además cuando no tiene valento este está perdido este por lo menos tenía muchos problemas pero para mí es un tío rápido es un tío el único que ha hecho dos victorias de las cinco carreras es el único tío que ha repetido por algo será cinco carreras cuatro ganadores distintos todos españoles por cierto y el único que ha repetido Sergio García Don correcto a Moto3 tercera pole consecutiva para David Alonso una carrera como se preveía muy rápida en grupo y en seco cuando era la primera y todos estamos diciendo va a llover va a llover va a llover y Alonso se saca de se saca la espina de Jerez de alguna forma y obtiene la tercera victoria de la temporada y me hace mucha gracia unas declaraciones que hace cuando termina la carrera y dice hoy he hecho un planteamiento de carrera más zen yo diría más Alonso es decir lo de estirar y escaparse no le ha ido bien lo de en la última vuelta o dos últimas vuestras pero hizo una buena salida sí, sí, sí lo que hace que no se quemó pero no quiso tirar él y volverse loco que no le salió bien supuestrar al final su oportunidad y tenía algo más y tenía algo más y ese algo más a pesar de que yo sigo viendo muy maduro y muy bien a Holgado de cara al campeonato hablo que sigue liderando que sigue liderando pero está claro que Alonso tiene un puntito más de velocidad es lo mismo que hablábamos de Martín que tiene ese puntito más pues Alonso lo tiene y aquí se vio clarísimo pero a partir de aquí cualquier día se te gira se te tuerce es el máximo favorito para mí de las tres categorías el más favorito de todos no sé si en MotoGP yo creo que está más abierto en MotoGP a mí me hace mucha gracia Ramón a analizar los entrenamientos de pretemporada y en Moto3 la gente que vimos más constante fue el propio Alonso y Holgado y no tienen nada que ver como piloto el uno y el otro por envergadura por ejemplo Alonso es pequeñito y la KTM le va muy bien perdona que te cortes a mí Alonso en gran parte me recuerda a Daniel Pedrosa con la 125 Honda que era el piloto perfecto para esa moto pues Alonso es Holgado es más tocho Holgado que recordemos también está saliendo de una lesión que tiene 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 su mira hablando de lesión volvió rueda cosa que celebramos después de dos carreras de ausencia pero yo creo que se notó esa ausencia bueno a nivel de velocidad no lo hizo mal en entrenos estuvo rápido pero es que en Moto3 cuando hay grupos así y hay tortazos y hay de todo pues te puede salir bien o te puede salir mal yo creo que rueda va a estar y va a ganar carreras y para mí hay un día que no tenemos que olvidar que es Joel Esteban sí hizo la vuelta rápida hizo la vuelta rápida acabó cuarto es rookie y yo rompo una lanza también solo porque el piloto más alto de calle de todos o sea dos palmos y medio más alto que Alonso y compañía es Beysger el neerlandés y el tío siempre está ahí Beysger y hace los entrenos solos no busca rueda me gusta mucho he empezado a decir todo pero no he acabado lo que decía de la pretemporada que los dos pilotos que fueron más constantes y que probablemente marearon menos en la puesta a punto de la moto al inicio de en la pretemporada fueron pues eso Alonso y Olgado son los que le encontraron el feeling antes pero para mí tienen un planteamiento diferente Olgado tiene ya experiencia en Moto3 sabe lo importante que son los errores lo veo más calculador que Alonso Alonso aún está en plan a pesar de que aquí hizo yo creo que hizo sufrir a su equipo porque una cosa es que controles y otra cosa es que controles tanto o sea que te tienes que sentir tan superior para pensar la última vuelta voy quinto pues no pasa nada o sea bueno esto lo ves la reacción del Vox de Aspar cuando acabó la carrera era como se ganaba el mundial porque lo vean crudo Aspar te hace sufrir te hace sufrir te hace sufrir sí sí pero claro como lo ha hecho varias veces esta sangre fría y en la última vuelta pam pam se lo cree y lo consigue sí sí pero el equipo creo que no estaban tan convencidos porque el equipo desafortunadamente ha estado muy protagonista y en muchas ocasiones les ha pasado muchas cosas al equipo de Aspar bueno porque están en muchos frentes efectivamente esto es así y el último tema para cerrar después del repaso como sabéis hemos conocido en los últimos días las novedades que nos aportará el reglamento perdón el reglamento técnico para para 2027 Ramón yo parto de una frase que dijo Carlos Esteleta en la presentación dice buscamos motos más parecidas a las de la calle no estamos inventando el mundial de superbikes entonces con esta definición no sé no no a ver una cosa es la base de la moto de donde viene el mundial sigue siendo de prototipos esto está clarísimo lo que pasa que tú a los prototipos puedes añadirle pues todas las cosas que son aplicables a la calle y cosas que no vale al final es decir bueno de todo lo que de todo no exacto de todo lo que tienen los prototipos para los semáforos iría bien para la salida tú quieres un poco más carla y todo con las líneas de los a ti te ponen los semáforos esos tíos profesionales se equivocan imagínate el tema por aquí el pasado de gracia todo el mundo ahí activando cosas que nadie sabría lo que haría no no yo creo yo creo que bueno yo realmente me lo leí todo y he calculado cosas ya cosas más técnicas pero yo creo que va por el buen camino sí para mí el único problema es que qué pasará estos dos años y medio o casi tres años que quedan claro quedan tres títulos por jugar antes de que entre este reglamento en qué sentido en el sentido de que los que están ahora con las concesiones y están atrás qué van a hacer olvidarse las concesiones y trabajar para el 2027 exacto son tres años para eso hay que tener mucha sangre fría claro y lo mismo que decíamos el otro programa de Gigi y del que le da el placer para hacer lo que quiera qué empresa básicamente hablamos de onda y de la paciencia bueno de onda y a maja o sea allí en el consejo de administración que es donde se toman las decisiones no el ingeniero que está en la pista están dispuestos que venga un señor porque si le dicen la verdad le digan oye como vamos mal lo dejamos ya o sea vamos correcto vamos participando vamos participando no corremos vamos a participar y vamos a 2027 muy complicado para mí hay un problema ¿cuáles son para ti los puntos cruciales de este cambio de reglamento? ¿qué es lo que destaca? es diferente para cada marca este es el problema por ejemplo por ejemplo al momento que reduces a reducir la cilindrada pues no pasa nada recordemos de 1000 a 850 centímetros cúbicos sí pero con un diámetro de pistón de 75 con lo cual el diámetro por carrera cambiará cambia algo el diámetro por carrera pero la carrera casi no cambia o sea con la reducción de diámetro la carrera ahora está claro compensas lo dejas casi igual pero no es lo mismo no comportamiento del motor sí pero la relación diámetro por carrera sí que lo cambias la relación sí pero no mucho no no cambias bastante porque no cambias la carrera la carrera la carrera te cambia tú cambias el diámetro lo cambias 6 milímetros la carrera te cambia cuatro décimas cuatro décimas ¿con lo cual es más cuadrado el motor? es más super cuadrado con lo cual la relación diámetro por carrera sí que te cambia la carrera no ¿qué pasa? que es un motor que al ser más super cuadrado tiene más potencia y menos par suponiendo suponiendo que quieran que los fabricantes puedan hacer lo que quieran pero suponiendo ya te digo la forma que sería de ahorrar más dinero o de invertir menos es si tú quieres conservar las velocidades del pistón que al final es la cosa crítica para las roturas si lo quieres conservar puedes ir a unas 160 170 revoluciones más esto está muy bien ¿pero si tienes un motor menos? no ¿no te afecta? no los motores no es problema lo que te afecta es el consumo claro que ahí es donde hay un gran cambio con depósitos más pequeños de 25 a 20 aquí estoy hablando de 22 a 20 pero de 22 a 20 los menos es mucho es un 10% es un 10% al final yo he estado haciendo números reduces la potencia o sea la cilindra de un 15% pero con la relación de diámetro por carrera yo creo que la potencia era alrededor de un 10% la gasolina también un 10% con lo cual te obligará a mantener las vueltas porque claro tú te podrías decir evidentemente si haces este motor y dejas el mismo combustible aumentan las revoluciones porque de velocidad lineal aún estás dentro de los márgenes pero ya tienes consumo con lo cual aquí ya estás mal el problema es los motores pueden ser por construcción los V4 12 milímetros más estrechos no hace falta porque un V4 ya es estrecho con lo cual si tú no quieres volverte loco invirtiendo esto ya te digo ya dependrá de lo que hagas tú puedes mantener la base del motor al final la anchura de un V4 ya es correcta el famoso testa estreta de exacto solo tienes que hacer un cigüeñal más corto y cambiar cilindros y puedes dejar digamos la base ¿cuál es el problema? Yamaha al ser 4 en línea con estas medidas puede reducir 24 milímetros el motor ahora ya es más ancho ahora ya es demasiado ancho porque por ejemplo en Yamaha es imposible jugar con flywheels para las inercias porque no hay sitio vale tú no puedes despreciar estos 24 milímetros o sea allí Yamaha tiene que hacer un motor nuevo sí o sí o sí porque claro ya te digo tú con un motor como está ahora decir pues mira yo no aprovecho estos 12 que me dan Yamaha no puede hacerlo entonces siguiente pregunta ahora un 4 en línea ahora un V4 porque claro si lo tienes que hacer nuevo si tú puedes aprovechar lo que tienes como poder hacer Honda y poder hacer Ducati y poder hacer KTM y poder hacer Aprilia y si lo van a hacer lo van a hacer ya aunque luego lo bajen a 8.50 o esperar al 2027 porque algo le habrán prometido y hasta que punto mandar al mercado esta tendencia un cheque o el mercado quedará condicionado por lo que pase allí no el tema es que es que ahora pueden trabajar en hacer la base del motor eso es lo que digo no pero es que a la base ya les sirve el problema es que ahora ellos no tienen la base de un V4 hecho entonces los otros sí que pueden hacer aprovechar su V4 y pueden decir bueno pues voy a aprovechar esos 12 milímetros pero al final es igual como el chassis ya será más ancho pues te da igual Yamaha tiene tiene un gran reto por delante que es cambiar una estructura entrar en una estructura que no ha hecho nunca que no ha hecho nunca y luego empezar esto te permitirá pues jugar con con cosas jugar con con las distribuciones con la cascada de piñones o la distribución totalmente posicionada diferente te permitirá jugar con flywheels te permite muchas más cosas que casi estás obligado a hacerlo los otros no los otros no es habitual que los fabricantes sean conservadores pero pueden serlo pueden serlo esto para mí es lo que lo que más lo que más todo lo demás que haces vale retrasas el morro con lo cual aumentas un poco el CX que ya va en la en la dirección de reducir prestaciones la anchura la anchura la bajas la única cosa que no va que no va a favor de reducir prestaciones es bajar el peso pero al final quitas todos los device y quitas y ya lo tienes y esto no va en contra de o sea va en contra de bajar prestaciones pero te aumenta la seguridad claro yo creo que lo más celebrado es lo de los device es lo más celebrado permitidme yo tengo una cascada de preguntas en general yo creo que es un reglamento bien hecho yo tengo una cascada de preguntas que os pido por favor en la medida que podáis desde el punto de vista técnico concretarlo por ejemplo está claro que menos velocidad siempre es igual a más seguridad eso está claro sí pero hay unas variables que son imposibles yo no hablo solo de velocidad punta hablo de tú hablabas del par motor para mí va a cambiar el par motor es decir no no cambiará para mí depende por ejemplo no solo de eso sino de los neumáticos etcétera etcétera porque es más paso por curva o menos es decir una moto que haga más curvas en V para mí es menos peligroso que una que haga más paso por curva por lo tanto contestar a eso es difícil de decir Rubén motos menos físicas motos más ligeras lo que decíamos esto va tú crees que no será así no lo van a conseguir o qué Ramón te lo puede decir mejor que yo una Harley 280 kilos a 150 tiene un peso en inercia y una moto gp a 350 con 170 su inercia es tres veces más la Harley entonces una moto gp el físico es muy elevado ¿por qué? porque se va muy rápido entonces cuando frenas la presión que tienes en la frenada en la aceleración es alto el tema es físico o no físico puede haber un puede haber un cambio pero no pero no será mano física por un tema por el tema de los apéndices que son más pequeños no está claro al final la moto es física ahora ¿por qué? porque le creas una cantidad de fuerzas artificiales que tienes que vencer pero que no es que dices es un camión antes y ahora es un coche ¿vale? no dos preguntas ya para terminar este Dura la Vita 5 electrónica compartida todo el mundo va a poder acceder a los datos de todo el mundo ¿y esto cómo se va a hacer? esto es lo mismo que tienes ahora en la tele si te pones a analizarlo lo que hay ahí es mentira lo que vemos en la tele no hombre no 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 si te pones a analizar las imágenes al final lo único que se comparte es los datos GPS nada más solo esto solo GPS claro solo GPS no es toda la electrónica no curva no es toda la toma de datos electrónicas hay varios niveles hay un nivel por ejemplo que tiene Michelin Michelin a todos los equipos cuando acaba le dan los datos a Michelin sus datos los datos que le toca a Michelin hay los datos de construcción o de evolución y hay los datos de dirección de carrera o sea dirección de carrera te puede pedir los datos si hay una duda de qué ha pasado pero no todos los datos o sea hay niveles de datos y aquí al final lo que se va a compartir es decir lo que ahora vemos es decir este tío hace paso por curva porque la abre más y luego la cierra y este entra más en V lo tendrás en datos nada más y luego tengo una pregunta relativa a la naturaleza del combustible combustibles 100% renovables los combustibles renovables que hay hoy que creo que es un 40% de componentes de tipo orgánico ¿no? ¿este combustible tiene la misma eficiencia energética? ahora sí ¿y cuando sea un 100%? esto no lo sabe nadie porque el combustible no existe de momento existirá pero de momento no existe con lo cual motos menos potentes tal vez esa pérdida de potencia también pueda llegar por el combustible por eso te digo que a mí lo que me parece bien de este reglamento es que está todo enfocado en la misma dirección pero en un porcentaje parecido o sea no has hecho una moto que pese 40 kilos menos pero que corra más y que no al final se ha hecho una reducción en general de todo bastante cercano al 10% se han hecho cosas que son de estadística lo de reducir el número de piñones del cambio no afectará porque al final con la potencia que tienen claro pero ahora es que los números engañan mucho ahora la posibilidad de cambios posibilidad máxima es de 61.123 combinaciones actualmente normalmente no se usan no se bueno imagino no 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 esto son posibilidades no claro tú usas 6 en la 500 estamos en 4 millones y medio de posibilidades claro porque porque las marchas eran libres había marchas que tenías 11 piñones 11 diferentes los cajones de recambio llenos de piñones esto ahora se ha reducido pasa que digo 61 no se usan porque la gente normalmente usa dos primeras cuatro segundas y todos los demás ahora están 54.000 en vez de los 61 y con esto se reduce a un máximo de 27.000 o sea la mitad que no son pocas que no son pocas bueno yo seguiría os digo la verdad yo seguiría pero tengo que comentaros algo hemos recibido una queja importante quiero trasladarla es una queja por parte de una de una asociación de esposas abandonadas que consideran que últimamente no se les está dedicando el tiempo que merecerían y esto es como consecuencia de la de la longitud de de este durada vida que vaya que nos enrollamos como persianas pero hostia es que nos gusta tanto esto bueno muchísimas gracias un placer como siempre próxima carrera circuita cataluña gran premio de cataluña sexta prueba del campeonato mundial ya sabéis que esperamos a toda la comunidad de dura la vita en el edificio panorama a lo largo de la semana os iremos contando que estamos preparando para ese sexto gran premio la carrera de casa gran premio de cataluña os esperamos allí con todo el equipo de dura la vita gracias